Pues nada Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Y empieza a llover Ya, perdona Supongo que ahora me oyes mejor Mucho mejor Mejor no Y si, te oigo Pues se ha puesto a llover Estaba yo ahí Vigilando la entrada Se me ha puesto a llover Me he tenido que venir para acá Lloviendo en esta ciudad Qué novedad Qué raro Qué raro Raro es que me haya aguantado a mí cinco minutos en el gimnasio sin llover, ¿sabes? Ahí, ahí, que llova, que llova Venga, venga, la lluvia Venga, venga, venga Más lluvia Que crezca la planta Que ya me conforme Jefe, es que esto no es serio Madre mía De verdad, de verdad Qué gente contrato Madre mía Tranquila Los que nos piensan que si los ms están suspirados Si es que cómo voy a decir que no Si es que cómo voy a decir que no Si es que Es que así Así cómo voy a decir que no Si es que no puede ser Tranquilo, jefe Tranquilo, que estoy aquí Para proteger La... Y servir Para proteger y servir al hospital No te has equivocado, tuve trabajo No irías tú para el SPD Pregunto, interrogo No, no creo, jefe No se me da bien las armas Bueno, creo, no sé Aunque ha probado llevar un arma, jefe Muy buena con el bisturí, eso cuenta Y con el yoga No olvidemos el yoga Es verdad Y con el yoga Soy muy buena con el bisturí y el yoga Saludando al sol Claro Siempre Ahora no hay sol Ahora no puedo saludar al sol No hay sol No, pero voy a saludar a la lluvia Hombre, no Es que hay que hacerle el baile de la lluvia En plan No sé, deja de pensar cómo era el baile de la lluvia Ahí va el baile de la lluvia, jefe Ahí va, ahí va, ahí va Por todo los dioses de la lluvia Sabanta Me estoy planteando seriamente a hacerte un examen toxicológico A ver si es que te has tomado unas cuantas setas antes de venir a trabajar, eh No, no Lo que pasa es que soy una mujer muy alegre Eso no lo niego Pero eso, por eso Que tomarse con la alegre ¿Te imaginas? Pensaba que ibas a decir Hay que tomarse las setas para ser alegre Y digo, venga Hasta luego No, no Te iba a decir Te imagínate Que ahora se nos muere un paciente Que la medicina no lo quiera Pero te imagínatelo Pero no lo hemos tomado primero con alegría, ¿no? Luego ya nos pondremos tristes Eh, me estás diciendo Que te vas a poner a bailar Si se te muere un paciente en el quirófano No, no, no Te estoy diciendo Que si ahora me lo tomo con alegría Luego podré tomármelo con tristeza Repito Que la medicina no lo quiera, ¿eh? Que la medicina Que la medicina Hostia, que susto Me ha asustado la sombra de la cafetera Madre mía Yo no puedo contigo, tío Luego vas a decir que conmigo te aburres, jefe No, 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 no En absoluto En absoluto Contigo no hay quien se aburre, hija mía No hay quien se aburra Hostia, estoy oyendo Sirena Que está A veces digo, si es una macho No sé si son de las nuestras o ¿Qué te pasa ahora? Que chas aburre Que te quede contigo, sabre ¿Pero qué te pasa? Que chas aburre conmigo, ¿qué? ¿Qué, qué? Nada, que estoy cachondeo Por cierto, tengo un problema con mi sirena Está rota, ¿eh? ¿De cuál? La de watermelon A ver Solo consigo ponerle las luces Vamos a verlo Y si quiero Y claro Si quiero poner la sirena Tengo que estar apretando Al botón de la sirena No Y no puedo conducir Y apretar un botón A ver si me entiendes No, no Diez cinco negativo No, no tienes por qué Súbete Ay, por Dios Vale, ahora Pulsa El botón Alt Para poner las luces Y ahora pulsa el botón Q Aquí algo nos está fallando, jefe Vamos a ver Espérate No, no Yo, yo Señor jefe Baja, déjame verlo El botón de mi ambulancia Para luces en la Q A ver Déjame ver Baja Uy, que la he cerrado Espera Se la vuelvo a abrir Fue todo malamente Tra, tra Ya, ya, ya te la he abierto Tra, tra Tra, tra Tra, tra Vale ¿Qué brujería es esta? Joder, por lo que te he dicho Primero la Q Luego la Alt No, no Me has dicho No, no, me has dicho Primero la Alt Y no con la Q No tienes pruebas de eso ¿Lo ves? Con la Q Jefe, jefe La Q Te lo perdono Porque me has enseñado Espera, 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 espera ¿Cómo que me lo perdonas? Disculpa Que soy yo el que te Soy yo el que ha recuperado La sirena de tu Watermelon No sé si es verdad Gracias, jefe Por cierto, nos estamos mojando de gratis Buah Qué novedad Bueno, si no Escúchame, escúchame Mira Dicen, mira Si te vas Ahí A la entrada ¿Vale? Hay como una especie de cubo En el que hay Cosas de estas Se llama Paraguas Y te lo creas o no Está para que la gente no se moje Bueno, sí Pero es que Tengo un trauma con Mary Poppins Y desde entonces no los puedo ver Quítamelo, jefe Que tengo miedo Vamos a ver Pero tú ¿Tú cuántos traumas me vas a coleccionar En lo que estemos de servicio? Bueno, lo del paraguas Era cachondeo Pero es que Capaz te veo, eh Le tiene Bueno, supongo Escúchame, escúchame Que el paraguas de Mary Poppins Tenía una cabeza de loro Que hablaba sola Quiero decir Un poco siniestro si era, eh A ver Yo creo que la gente Que le tenga fobia a los paraguas Más que a los paraguas Es a la punta de los paraguas A las cosas punzantes Es mi teoría Me puedo equivocar Sabes que existe una fobia A las cosas punzantes, ¿verdad? Claro Claro, como psicóloga lo sabrás Y sabrás cómo se llama, ¿no? Claro De toda la vida del señor Lo que pasa es que Si te doy toda la respuesta No tiene gracia Esto sería un monólogo Y tendría que estar en un teatro Su hermano se ha equivocado Ha hecho lo que salió los huevos Y se ha quedado solo Que no podemos entrar Mi virtud de ser monóloga Monologuista Monóloga no porque sería La mujer del monólogo, ¿no? ¿Ese? O la mujer de la mujer De la monóloga Dame un segundo Me están dando un aviso De lo que me parece que Está viendo una troca joyería Ah Deja de ver ¿Vamos a ir para allá? Es que si no nos requieren No podemos ir Ah, vale Pero vamos a darnos Una vuelta igualmente Cotilla Sí Debería ser ya la cotilla Que mi marido es policía ¿Has cogido lo que necesitas? Sí Pero guardo en el armario Porque Y ahora sí Esto es cierto El otro día Watermelon No quería abrir su Es que tienes que pasearte Por el lateral E insistir Y ir dándole al músculo L Pues iba a decir Garafe sin querer ¿Vamos a ir los dos coches? Sí Llévate a Watermelon Pues hay más duro herido Ok Samantha Samantha Radio ¿Me copias? Te copio Alto y claro No le des a Watermelon Tienes cuatro Vamos para allá Te sigo Activa serenas Hostia tú ¿Qué pasa? Al final no se han requerido No es que no me he enterado Me parece que sí No lo sé Bueno vale Yo te sigo Vamos a mirar Y si nos despachan Pues nos vamos Y ya está No pasa nada Vale Quieto aquí Quieto aquí Quieta 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 Para 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 Quieta 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 Si 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 no me estoy moviendo Estoy detrás tuyo Estoy viendo Está Está Uno de los atracadores Creo que está cogiendo A alguien de la policía Y le está amenazando Apagamos sirenas Diez cuatro Deja puesta las luces No me queda muy claro A quién están cogiendo Yo tampoco Desde aquí no veo bien A ver si puedo Acercarme con el móvil Quédate Quédate aquí Yo voy a ir por la otra calle ¿Vale? No te aproximes No, no Estoy con la cámara del móvil No me voy a acercar Jefe Me parece que sí Que el atracador Tiene a un policía Diez cuatro Me estoy aproximando Por el otro lado Y ahí está mi marido Por cierto Sí Le estoy viendo Desde aquí He tenido que apagar las luces Porque se me han vuelto locas Sí, sí, sí Tranquila De hecho Creo que te estoy oyendo Y yo te estoy oyendo Las hirnas puestas Me parece Las he quitado ya Las he quitado ya He tenido que quitar directamente Hasta las luces ¡Hostias! Vale No Creo que Ha habido un control circuito Con las luces Y el zoom de mi móvil Por eso soy el ruido ese Eso tiene más sentido No te bajes de la ambulancia No, no, no Estoy vigilando desde el móvil Si oyes tiros Te retiras Ok Si oyes tiros Me voy Dame un segundo Es que creo que me está fallando La radio Ahora vengo Vale Pero qué más trato quieres Tengo una pistola en tu cabeza O sea Y estás rodeado ¿Qué más trato quieres? Por favor Me estoy empezando a tensar Reina Aquí rey Tenemos una situación Tenemos una situación Importante ahora mismo Cuervo Os estoy viendo Os estoy viendo A ver Los señores agentes No quieren ceder A lo que estoy diciendo Pese a que tengo Un revólver en su No estoy charlando Te estoy diciendo Que cojas este coche Coge este coche Coge este coche Que te calles Coge este coche Este carbonizaré negro Lo coges a gente Y me lo pones en la puerta De la joyería Ya está Es todo lo que yo quiero Y si no Le reviento la cabeza Le soltaré cuando haga Lo que tiene que hacer Vamos ¿Qué hay de cuervo? ¡Claro! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Bendito! O sea, mis compañeros Son obtusos Los suyos también Cadete Esto Ya, ya Ahora veo ya ¿Me copias, Reina? Sí, te copio Esto que me habéis hecho Desde luego No tiene nombre Os lo digo Reina No puedo quedarme En esta frecuencia Mucho tiempo Si tienes algo que decir Me aprovecha Que Dios reparta suerte Eso es lo que tengo que decir Cualquier cosa Estoy en el móvil Si me necesitas Me paso de nuevo a radio ¿Vale? Vale Ahí me gusta Vamos a hacer una cosa Voy a entrar a la joyería Y te voy a soltar Y para que te vayas Samantha ¿Me escuchas ahora? Sí, sí Te digo Vale Es que sí Te acabo Es que estaba probando Porque me petardé A veces la radio Y se Se le va la olla No te preocupes Han desplazado Han desplazado el coche A la derecha A la derecha Vale, muy bien Aproxima Vale, escúchame Aproximate despacio Vale, hasta la esquina Aproximate despacio Hasta la esquina Vale, tengo visión Más, más, más Te veo, te veo Aproximate más Vale Y ven despacio Y pon tu ambulancia Detrás de la mía Vienen los agentes Muy buenas Muy buenas Hemos oído Hemos oído a las sirenas Y me sabemos Que había pasado algo Y veo que no me equivocaba He visto que están Cogiendo a uno De sus compañeros ¿Está todo bien? Sí, sí, sí Podríamos decir Que la señorita A lo mejor Le ha costado Correr un poco A la puerta Y ha dicho El policía Tiene buena pinta Pero no me ha hecho daño No me ha hecho daño Pero y su compañero Me estaba diciendo Espera a ver si lo he entendido ¿Su compañero es el rehén? No No, no, no El rehén A ver No lo han planificado Muy bien Que digamos Y Me he encontrado A la señorita Bueno Tampoco Voy a ponerme aquí A explicar la historia Pero en resumen Me han pillado En un mal momento Y Y la cosa Se ha puesto tensa Supongo Básicamente Bueno Agente Escuche Nosotros estamos aquí Como apoyo médico Si nos necesita O si necesita Que acerquemos comida Agua O cualquier Cosa que haga falta Para su bienestar El de los rehénes O incluso el de los atracadores Así que usted Vaya y ocúpese Nosotros nos quedamos aquí Lejos del fuego Sí El problema es Sí Digo, diga No Le quería decir que Al parecer Hay un tercero Cuarto sujeto También por la zona Dando vueltas Y a lo mejor La toman Con ustedes Sería Extraño Poco inteligente La verdad Pero todo es posible En la Villa del Señor Nosotros Nos vamos a cubrir Con las ambulancias Y vamos a intentar No acercarnos demasiado De todas maneras Si les parece La otra opción Es que nos Pongamos En radio Con ustedes En la frecuencia De la policía Si mando Da el beneplócito 10-4 Pues déjeme Que lo comente De acuerdo 10-4 Aquí está El grupo de sanitarios Samantha Quédate detrás De la ambulancia Nunca te aproximes A Adiós Nunca te aproximes A un lugar del fuego Porque si empiezan A volar tiros Te pueden dar Ok 10-4 Dicen que a lo mejor Hay otro más Dando vueltas Por aquí Disculpen Al parecer Me han comentado Que les piden Por favor Que se retiren Al menos Un par de manzanas Vale Oido Y Cuando esté Todo más tranquilo Y todo controlado Ya pediremos Que vengan Para atender A los rehenes Vale Oido Vamos a Vamos a aparcar Vamos a aparcar Un poco más alejados De acuerdo Ya Ya están Y cualquier cosa Nos avisáis Por vamos Nos mandáis Un aviso De auxilio Y acudimos Perfecto Muchas gracias Señor mi marido Está bien pero ¿Su marido? El agente Levo Ah Eh Si 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 Todo está correcto Vale Bien Pues Tengan cuidado Agentes Cualquier cosa Ya saben donde estamos Muchas gracias Por todo eh Igualmente A ustedes Eh Voy para allá Eh Te sigo jefe Ajá Vale Samantha ¿Me copias? Si si Te copio Te copio Vale Mira Vamos a hacer una cosa Vale Para no estar los dos Aquí de De palote Eh Yo me voy a quedar Por aquí ¿Vale? Por si Por si le hacemos falta Tú vuélvete al hospital ¿Vale? Y te voy a ir informando Por la radio ¿Ok? De acuerdo Si pasa cualquier cosa Avísame Vale 10-4 Quédate en radio eh Porque si necesito cualquier cosa A lo mejor te digo Que te vengas para acá No te dejes a Aguatermelo muy lejos No, no, no No voy para el hospital De todas maneras Lo he dicho Cualquier cosa Llámame Vale No te preocupes Seguimos en radio Así que no te preocupes Si, si, si No, no Y tranquila No creo que A la gente Le pase nada malo No Aunque no lo aparezca Él sabe lo que se hace Joder Si he vuelto al mismo sitio Seré su normal Eh, jefe, hombre Te considero inteligente Pues, a ver Puedo ser inteligente Y tener muy mal sentido Ver la orientación No, no Lo digo porque usted mismo Se llama su normal No, por otra cosa Me voy a quedar aquí En el garaje este Que está cerca del hotel Vale Watermelon en el hospital Ya es cuatro Uy, me han parado Los acendías Vale Me voy a quedar cerca En la zona Donde está el 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 hotel Y me voy a quedar por aquí Ok Si necesitas comida Algo Me avisas y te llevo Estoy bien Gracias Y me voy a quedar ¡Suscríbete! 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 He oído sirenas, pero no sé si es que hayan salido o qué. Está tan loro por si mandan un auxilio, ¿eh? De acuerdo. A ver, yo desde aquí creo que ya no estoy viendo el patrulla. Vale. Voy a darme otra vuelta. No veo el patrulla, me parece que ya se han retirado y han debido iniciar la persecución, ¿eh? Vale. No, 10-5. Tengo aquí el patrulla todavía. Sí, no, está el patrulla y está el coche de escape. Todavía no han salido, ¿eh? Siguen, siguen por aquí. Vale, vale. ¿Estoy viendo un pipipi? Sí. ¿Y te estás calentando el café? No. Es un congelador. Muy bien. 5 metros, 10-4. Es que vuelva así. Cubramos un tupido velo. 10-4, 10-4. Nada que añadir tengo. Voy... El mini congelador que llevo en el cinturón para cuando me compro los heladitos y eso. Ya, 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 ya. Que no ha saltado una mini alarma, no sé por qué. Nada, nada, nada. 10-4, 10-4, nada. Sin problema. Sin problema. No. Oigo, serenos. Vale, creo que he oído tiros, ¿eh? De acuerdo. Luego las sirenas. Se alejan. Se alejan. Vale. Ahora sí está tan loro porque ahora seguramente es de cuando va a empezar la división. Sí, sí, no sé por qué. Coño, me pongo tan seria que hablo de usted. Vale, sí, 10-4. Confirmo, ya se han ido. Confirmo que se han ido. De acuerdo. Vale. Pues eso, estate atenta que en cualquier momento te puede, nos puede llegar el auxilio, ¿vale? De acuerdo. Sí, bueno. A ver, cuando llegue ya. Te cuento. Voy a aprovechar, a ver si me da tiempo a echar gasolina. Tenta que dejamos el auxilio. Vejamos. Vejamos. Tenta que quedamos. Y me pongo. Tenta la final. Tenta que quedamos. Tenta que quedamos. Tenta que quedamos bien. Vejamos. Vejamos. ¡Suscríbete! ... Waldo Sirenas, ¿eres tú? Dime Oye Sirena, no sé si eras tú que venías ya para el hospital Hmm, no, yo estoy con las sirenas apagadas porque no estoy en emergencia, no las pongo Pero vamos No sé hacia qué le habrán ido Pero Tú estate al loro Si no mandan nada será porque a lo mejor se les han escapado O que no ha habido altercado Pero vamos He repostado Voy hacia el hospital, ¿vale? Porque por aquí ya no hay nada que hacer 10, 4 Mira, me acabo de cruzar el patrulla Me acabo de cruzar el patrulla Con sirenas Pues están de persecución Joder, sé que les está durando la persecución Me acabo de cruzar el patrulla Vale ¿Qué coño me está mandando esto? Y llueve Otra vez Vámonos ¿Qué coño me está buscando? Gracias. Pues nada, ya estoy. Salgo de radio, ¿vale? Ok. Ya está. Joder, con la lluvia, macho. Pues me los he encontrado bajando justo hacia la autopista, ha pasado el coche y ha pasado luego el patrulla. Ah, entonces están ahí a full. Sí, sí. Sí, la verdad es que tiene pinta de tener bastante experiencia. ¿Ha llevado mucho en la policía? Bastante. Bastante, bastante. Uf, te oigo... de repente te oigo muy lejos. Mira a ver si no me está susurrando. No, no, no. Te hablo normal y corriente como siempre, jefe. Pero sí, 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 sabe bien de lo que sea. ¿Cuánto tiempo lleváis casados, si te puedo preguntar? Años ya. Joder, eso está bien. Sí, sí. Sabemos que... Cuando yo me mudé a la ciudad donde lo conocí... Debido a varias casualidades de la vida y de cosas que nos enamoramos allí y desde entonces. ¿Ya trabajabas como MS? Estaba aprendiendo en aquel entonces. Y digamos que... Mi maestro fue él. ¿En serio? ¿Había sido MS? Joder. ¿De MS a Poli? Bueno, digamos que es una persona muy instruida. Entiendo. Sí, es bastante inteligente. ¿Cómo cuántos años tiene? Porque con ese pelo blanco... 60. Tiene 9 años. 9, 8 años más que yo. 8 años más que yo. Joder. Tengo 34. O sea que tiene... 42, ¿o por ahí? Madre mía. Me saca 10 años. Nada, no hay mucho. Pero sí. Hemos tenido una vida muy buena juntos. Ya seguimos poniendo bien. ¿Qué te va a decir? Aparte que estés hablando en pasado por algo. Ha sonado como si me estuviera despidiendo. ¡Qué feo! No, no. No me despediría de él. ¡Ví que feo está eso! Para mí él... Es mi todo. Siempre lo he dicho. Si algún día él le pasara algo... No sé. No sabrías lo que harías. Bueno. Hay una presa. No me lo joder por aquí. No, la verdad no sé lo que haría. Pero... Conozco bien la sensación. Pues... No te explico más. De todas maneras... Siempre lo diré. Me hice MS... Porque me gustó ayudar a la gente. Pero me hice MS para cuidar de los míos. Así que... Estoy tranquila. Sé lo que pasa y pienso salvar el culo a ese cabezón. Bueno, por eso estamos. Claro. Si no cuidamos nosotros de ellos, ¿quién lo va a hacer? Hombre... El amor es un poco así, ¿no? Él me cuida a mí, yo lo cuido a él. El amor... ¿No eres la primera que me pregunta esta semana por eso? ¿Y eso? No sé. Un paciente... Este chico, Martin, que trabaja en el mecánico... Me lo preguntó. Me preguntó. ¿Qué opinaba usted del amor? Y yo, del amor. Yo, toma pregunta. Mi banda que no es denso la pregunta esa, madre mía. Dependiendo de quién hablemos... Pues mire, te lo resumo. Amor fue ver que le ponían un anuncio los sheriff diciéndole que o salía a sacar el coche del parking de ambulancias o se lo llevaba a la grúa y salió pitando. Eso sí que es amor. Salió pitando medio desnudo. Perdón. Inciso. Eso sí que es amor. Madre mía. Y le multaron, le multaron por aparcar mal, por llevar las ruedas desinfladas, bueno, pinchadas. Madre mía. Mujer que no te ha pasado a ti. Ay, mi Dios. Una vez. Quédate que me recompongo. Ay, ya estoy, ya, 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 ya. Es que me recompongo. O sea, para él, el amor... Es el amor, es que le avisé... No, para él el amor es el amor que le debía tener a su camioneta porque, madre mía, cuando vio cómo le habían dejado las ruedas se puso a llorar y todo el hombre. Y dije, mira, este sí que es el enamorado de su camioneta. Digo, este, este sí que sabe lo que es el amor. Sí, 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 sí. Nada, verdad, ahora hablando en serio. Nada, el amor es... Es difícil de explicar. Ni que lo digas. Muy, muy difícil. Pero... Muy satisfactorio también. De hecho, hay una película muy famosa. No sé si la he visto alguna vez, pero sí. La de City Avengers. Oh, joder, sí. La última frase. Cuando le preguntan que si se arrepentía de haberla conocido. Y él contesta. Preferiría... ¿Cómo era? Joder, por lo menos que la haces una vida buena. Bueno, algo así como que... Preferiría perder mil vidas infinitas por pasar flamen de un instante con ella. Que no me la he conocido nunca. Pues eso. Prefiero haber olido una vez su pelo, besar una vez sus labios y acariciar una vez su mano, que toda una eternidad sin ella. ¿Ves? Ahí ya está. Jefe, estás puesto en las películas chungas del amor. Jefe, ya me cae aquí. Pero sí, exactamente. Básicamente, siempre he pensado que es la definición más clara de la muerte. Yo prefiero definirlo como una fuerza. Que tira... De nosotros y es... Parte incontrolable. Voy, 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 voy. Gary Hager, thank you so much for the follow. Vale, Lord Gif, no te preocupes. Es esa frase de esa película, siempre lo he pensado. Desde luego lo representa muy bien. Muy buenas. ¡Hala, buenas! ¿Cómo lo digas? ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Te encuentras bien? Eh, sí. Es que me he ido al bar de una peña a ver un torneo de boliplaya. Nos hemos venido arriba con la discusión y me he llevado una hostia. Joder. Bien, pues si quieres pasa conmigo y te echo un vistazo. Sí, sí, sí. Vale, pues pasa por aquí. ¡Vasa! ¿Puedes meter en una sala conmigo y te voy a dar los gritos que te voy a dar. Vale, aquí. Pues nada, otra bronca. ¡Yuhuu! ¡Ahí va! Perdón. Mosquito. Perdón, mosquito. Mosquito, mosquito. Lo siento, lo siento, lo siento. Y encima me ha subido un 0,5 a la fuerza. A ver si me vas a gritar, igualmente yo que tú esperaría estar fuera. Joder, ¿qué coño ha pasado? Sí, claro, cuando el rey que era, o mañana, o dentro de una semana, como tú quieras. ¿Cuándo te viene bien? Shh. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que los hermanos Ericksen sois unas figuras, ¿no? ¿Me puedes explicar? Shh, shh, shh. ¿Qué cojones con una ambulancia sin que te llame la policía, pedazo de imbécil? He oído las sirenas y cuando te he leído me he preocupado, por eso he ido. Ya, pero es que eso a la policía le importa una mierda. Tú tienes que ir, se te llama la poli. Si no, ¿sabes lo que pasa? Que la poli dice, ¿y qué cojones? ¿A ver a quién los emes? ¿De quién nos han llamado? ¿Qué es lo que han dicho? Eso, y que luego a tu hermano le dices, tenemos tres coches, con tres rehenes cada uno, vamos a meternos todos en la joyería al mismo tiempo, espérate ahí. Y él no, él se mete, sin mochila, sin rehenes y sin coche. ¿A qué llegue la policía? Y he tenido que llegar yo corriendo por detrás, secuestrar un cadete y negociar para meterme dentro, con un rehen, que podía haber salido muy mal, pero claro, menos mal que estoy yo y menos mal que está Daniel. Bueno, por lo de las ambulancias no te preocupes. ¿Y no me preocupe? No, tranquilo. Estaba dando una vuelta con Samantha porque no le funcionaban bien las sirenas y por eso hemos ido a dar una vuelta. Así que básicamente les diré que hemos oído las sirenas y por eso nos hemos acercado. Luego al cadete le hemos preguntado si necesitaban atención médica, nos han dicho que no y nos hemos ido, sin más. Así que no te preocupes por eso. ¿Estás consciente de que si te toca un policía que sea un poquito más listo ya eres un sospechoso? ¿O no piensas tú tampoco? Lo siento, malo mío, vale. Vale, malo mío. No pasa nada, vení a avisarte por si a la policía le da por preguntar. Si tuvieran luces, lo harían. Pero hey, que mientras... Aquí te dejo, eh. Hablando con tu compañera del amor verdadero. No sé qué pollas estáis hablando cuando he entrado. Venga, compadre. Sein. 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 Deja en menos que te mire eso, por favor. Que te vayas... a la playa. Sein. ¿Por dónde cojones se sale ahora? Izquierda, Sein. No, de verdad, es que no quiero interrumpir yo en tus asuntos tan importantes. ¿Eh? ¿Máquina? Que eres un máquina. ¿Cómo que...? No, de verdad, es que no quiero interrumpir yo en tus asuntos tan importantes. En 40 minutos tenemos lo que tú ya sabes, si es que estás ocupado y no tienes nada mejor que hacer. Así que si te queda alguna pollada más que hablar con tu amiga, te quedan 40 minutos. Espero que tengas tiempo para terminar el tema. Bueno, 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 Gracias. Mosquito, sí, mosquito. Yo cuando pego a la gente sin querer digo que es un mosquito. ¿Está rescar? Sí. ¿Qué ID es? 24. Vale. PM del 23 al... ¿24? 24, 24. 0, 1. 0, 1. No me dejo tirar o largo pero claro me quedan cuarenta minutos me he hecho esto. ¿Está? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tranquila. Es que tengo otras preocupaciones en la cabeza. Bueno. Si necesitas hablar estoy muy buena escuchándote. Eh... Bastu al aviso. Apoyo. Esa aquí al lado. Ay... Buena chica. Me encanta como... Dale paciencia. Ánimo Watermelon. Son. Ah... No. No. Niños pul Nada. world min Di A Rescar no me contesta Ando con Padaño, no hay prisa, tranqui Ok, no voy a insistir más Entonces Ya vendrás Ando te de Tiruriturituriturit Es que Más discutir No va a arreglar mucho No va a arreglar mucho Me tienes por radio si me necesitas ¿Copias? Si, si, no te preocupes 10-4 Vale, estoy yendo 10-4 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 Gracias por ver el video. 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 Pasa. Vamos a buscar... Daner... Creo que... ¿Qué... 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 si... 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 ¿Está la cosa... si... 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 Alarico Dime Vete Ve yendo hacia la roca del pesar Vale Me tengo que vestir y cambiar Pronto La reina nos ha convocado en la roca Date prisa ¿Está bien? Ah, verdad Ya sé por qué Porque Rescar va a estar con nosotros Vale 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 Vete 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 Daniel, ¿tardas mucho en cambiarte? Daniel y Alariko, ¿tardáis mucho en cambiaros? Un minuto Yo tengo que ir a la tienda No, no, espera, ya viene Lo que le va a empujar, ¿no? Va a quitarlo del plano Lumpa, lumpa Antes que nada voy a repartir los chalecos ¿Quién no tiene? Yo Úsalo, ahora ¿Quién no tiene? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Muy bien. Como habréis estado escuchando, al menos por el jaleo que han estado montando aquí a la derecha, tenéis al líder del escuadrón que me ha acompañado desde Serbia. Su nombre es Zorgan y a diferencia de muchos de los presentes, sí que es un profesional. Así que no vendría de más escuchar lo que tiene que decir, hacerle caso a lo que diga y no intentar hacerse el héroe y pasar por delante de él cuando lo necesitemos. Zorgan te presento, aunque ya lo habrás visto. Este es mi segundo. El pelo blanco es Jason Eriksen, su hermano. Daniel Kilar a su lado y Alarico Fernández por final. ¿Qué pasa? Que se nos ha comido la lengua el gato, nadie va a decir nada. Es que tenemos todos muchas ganas de empezar. Es un placer y un honor que nos acompañes. ¿Puede ser bien? Buena pregunta. El plan es ir hacia el puerto en el que están... El plan es ir al puerto en el que está Meriwether hacinado con el resto de mercenarios. Ayer nos colamos y sacamos alguno de ellos. Les sacamos la información de que la guerra iba a pasar por ahí antes de que la sacasen del país. Y lo que están esperando es un barco en el que llevársela. Tenemos una oportunidad, no más. Y va a estar plagado de mercenarios, eso voy a tenerlo claro. Y como os he dicho, a diferencia de algunos, también son profesionales. Así que quiero a todo el mundo actuando con quitado, sin hacer el héroe y sin hacer el gilipollas, sobre todo. Puede ser que al que dé una orden y se acate, la verdad es que estaría bastante satisfecha por una vez. Sí, mi reina. Sí, mi reino. Sí, mi reina. Podemos hacerlo de dos maneras, Torgan. Podemos entrar por la puerta montando toda la jarana del mundo y ver qué pasa. O podemos dividirnos con un grupo esperando la puerta y otro grupo entrando por el puerto. O sea, el lanche. Podemos entrar por la puerta es un suicidio. Y un lanche hay que coordinarse bien. ¿Os veis capaces? Yo sí. No debería haber problema. No debería haber problema. O sea, justo. ¿Sabéis que es Mary Wetter? No. Sí. Una organización paramilitar de mercenarios. Están bien armados y bien entrenados. Sí y no. Estoy oyendo sirenas. ¿Voy a vigilar? Sí. No debería haber algo más complejo. 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 Aparte de ser un grupo paramilitar, son traficantes de muchos servicios. Normalmente, de alto standing. ¿Qué tal? No debería haber algo más complejo. Entonces, yo he colaborado con ellos alguna vez. ¿Quieren ser, como decía? Bueno, la policía del mundo. Pero a lo mejor no están. Héroes a sueldo. Maravilloso. Bien. Os veis vistos para coordinar, ¿no? Ajá. ¿Quién pretende ir al momento? Yo mismo. ¿Razón? Si te diré tu sordo, te espero que entrara ahí. Sí, pero razón para estar en la lancha. Vamos a pensar las cosas con cabeza. De todos nosotros, ¿quién es el que tiene más experiencia conduciendo lanchas o vehículos acuáticos? ¿Jason? No mucha. No mucha. ¿Daniel? Mucha. Mucha. ¿Alarico? Ahora me salen mucho de agua. Un poco. Pues ya tenemos quién va a la lancha. No. ¿Sabéis cómo es el lugar? No. Ahí va. El lugar está en el muelle. Tienen acceso... ...por la parte del mar. En dos terminales para dejar un barco. Ahora, coño. No me he saltado a la puta minivación de los cojones. Dejaste entrar por la parte delantera, que con nada que entras a la izquierda... ...tienes un muro y coberturas... ...édenas. Aparte de la entrada, diría que la manera más sencilla de aproximarse... ...sería por el sur hacia el muelle donde tienen el helipuerto. Ahí tienen varios vehículos y algunos containers. Puede ser un buen sitio para esconderse o cubrirse si hace falta. La parte interior es bastante amplia. Tienen algunos... ¿Cómo decirlo? Fragmentos grandes de maquinaria y de barcos y hormigón. Y hay varios niveles hacia arriba también. Así que hay que tener cuidado con las pasarelas y las escaleras... ...porque de vez en cuando están patrullando por ahí. Oye. Tía. ¿Qué armas llevarais? Tenemos... ...pistolas de calibre 50... Y... AKS 47, cortesía de tu gente. Eso debería bastar. Pero... ...dispara mejor a largas distancias. Shane. Sin duda. Eso ya es saber. Dígote a vosotros. Daniel es quien tiene ahora mismo mejor tu puntería de nosotros. ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, ya me ha tocado. Algo más para el plan, pues tengo que indicar un pequeño problema o más bien una ventaja. ¿Tú dirás? Estoy preguntando. Por ahora, hemos decidido entrar coordinados desde atrás y entrar del frontal. Para eso tendremos que tener un vehículo más bien amplio y no hay que currirnos. Si no, desde las pasarelas superiores nos van a arreglar. Sin mal no recuerdo, Sain mencionó que teníamos la posibilidad de recuperar uno de nuestros vehículos blindados. ¿Me equivoco? Sí, pero yo sin embargo no he tenido tiempo porque he estado juntando casi un millón de dólares prácticamente yo sola. Así que perdóname si no lo tengo. A nadie se le ha encendido la bombilla, ¿verdad? Pues entonces no, no lo tenemos. ¿Alguien tiene dos burgonetas? Es un millón de dólares. Sí, son vehículos grandes. Daniel, mencionaste que tenías listo un vehículo grande cuando hicimos el traslado de las armas. ¿No tenías ahí una furgoneta? Aparte de eso también La otra opción que se me ocurre sería el toros Es lo más robusto que tenemos Ahora mismo yo creo Si no me equivoco Es cine Dejarme ser planos una vez más Creo que tengo que la entrada Si no recuerdo mal Podemos usar si no el camión blindado Que todavía Bueno que ahora tenemos gracias a No crees que eso Y si va a llamar la atención La cara es que Simplemente disparar en el puerto No va a llamar la atención A ver si Daniel necesita Algo para recuperar el camión Oiga Eh perdón Aprovecho para ir a cambiarme Eh si Cámbiate anda Si alguien me abre la puerta Perfecto Voy Con tiempo eh Si rápido Tienes ahí un almacén de ropa Aquí Aquí Ven Vale vale Cámbiate y ponte lo que necesites Vale Tienes ahí un almacén de ropa Todo lo que necesite Estoy oyendo mucha sirena ¿Qué coño pasa? Todo terreno La policía que está bajando Por el camino de tierra Con una ambulancia detrás Debe ser Te han comentado Que es lo que hemos hablado con Turban No Si no lo estoy entendiendo mal La intención es hacer una entrada doble Una por delante Y la otra por la parte de atrás En el muelle De nosotros el que mejor conduce las lanchas Es Dani Así que yo diría que Dani vaya por la parte de atrás Lo mato Esto es que no tengo lanchas ¿Cómo deberías poder hacernos con una por el camino? Depende de lo que quieras llamar la atención Parece que está amigo Si Voy a cerrar la puerta A ver si este se lo voy a dejar abierta Nos queda mucho, damiselas Ya está Vale Y ya está Y ya está Vas a disparar ¿A qué exactamente? Sí Solo está haciendo su trabajo Sí Como bien has dicho No va a ser el momento De llamar la atención No vas a disparar No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Uh! ¡Qué movida! No puedo dejar la munición. ¿Qué haces aquí? Coge el munición. Te estamos esperando. ¿Tienes algo que decir antes de que nos vayamos? Sí. Lamento mi cagada de hoy. Sigo sin saber por qué... Esto está tan molesta conmigo, pero... ¿Puedes mirar cuando te está andando? Ahora, habla. No te oigo. Siento mi cagada de hoy en la joyería. Y no sé exactamente cuál es el problema que hace que estés tan cabreada conmigo. Que vamos a ver. Que vamos a ver... Tío. 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 Y bueno. Tío. 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 Te voy a decir lo que he escuchado yo Estabas hablando no sé qué polladas De no sé quién es el amor verdadero O algo así extraño Que compañera me estaba hablando De películas de amor Y poco más ¿Y qué? Una conversación aleatoria Como otra cualquiera Aleatoria, justo un tema complicado El que escucho cuando entro Ya dice una cosa Puedes hacer lo que quieras Pero si haces una cagada De semejante nivel Y luego te encuentro manteniendo ese tipo de conversaciones De niño pequeño o de adolescente En el patio del colegio Entenderás y estoy hablando yo Que a lo mejor te despistas tanto Porque donde tienes la olla Estás pensando meter otra cosa Disculpa ¿Qué estás insinuando? Yo creo que está bastante claro Lo que estoy diciendo Y me parece de puta madre Pero como sea No me pienso volver a jugar la vida Otra vez Porque estáis pensando en gilipolleces Punto número uno Yo no estoy pensando en absolutamente nada con mi compañera Estoy interpretando mi papel Mi papel del médico simpático Por el cual Ah, acabáramos Que el médico simpático También incluye el médico ¿El médico qué? No, no, dilo Dilo Dilo, sí Dilo ¿Es necesario que tontees con ella Para llevarte bien? No estaba tonteando con ella Estaba teniendo una conversación Sí Es que ahora también tengo que pedirte permiso Para entablar conversación con cualquiera No, no me tienes que pedir permiso Entonces no entiendo muy bien A cuento de que viene esto Mira Sí Mira, mira Ahora mismo lo que me preocupa Es encontrar a la garza Esto es una puta gilipollez No sé qué es lo que tienes en la cabeza Pero sea lo que sea No es verdad No sé qué es lo que tienes en la cabeza Que te parece como una página Piñe Ya se me ha ocurrido a mi la otra opción Entramos todos por la puerta Porque no sois capaces de organizar absolutamente nada Ni con 5 horas de tiempo Yo no dije ayer que quería un Kuruma blindado ¿Alguien ha movido los putos cojones Para tener el puto Kuruma blindado? ¿Qué pasa? ¿Que la Gerta es mi mujer? ¿O qué? Preocupo yo más por ella que vosotros Llevo dos días reventada Sacrificándome Y arriesgando mi puta vida Para ganar casi un puto millón Yo sola Y no sois capaces ni de conseguir un coche Ni de conseguir una lancha Ni de hacer un plan No sois capaces de nada Así que como sois tan pro Todos Lo que vamos a hacer Es entrar todos por la puerta Y si se muere alguno Pues mala suerte Si aquí es como funcionamos así A ver A ver Tú A ver que llaman rey ¿Sabes pilotar un helicóptero? Afirmativo Bien, si hay la oportunidad de coger su helicóptero Tu pilotas Y más vale que lo lleves lejos de la costa Porque en el momento en que te acercas a un aeropuerto No es que estés muerto por una bala Sino que te pudras en federal Entendido Aparte de mi vehículo ¿Cuáles disponemos? Porque aún sigue pareciéndome mejor Entrada a los dos lados Si son tan... No tenemos vehículos acuáticos disponibles ahora mismo La única opción sería robar uno O alquilarlo religiosamente Se puede alquilar Vamos a alquilar O vamos a robar un vehículo con Fusiles AK-47 encima ¿Por qué no? Fusiles Bueno Entrada principal entonces Claro que sí Entrada principal con nuestros putos cojones Si somos invencibles No Por eso entramos a joyerías sin rehenes Y sin compañeros Y por eso nos plantamos Con nuestra tapadera Cuando nos sale de la polla Sin que nos llame nadie Y por eso perdemos el tiempo Hablando de tonterías O haciendo estupideces Mientras otros se dejan la piel En este caso además literalmente ¿Verdad Jason? Vamos a terminar con esto Sí por favor Podéis levantar el puto culo del asiento Y tirar hacia delante Os lo tengo que decir yo también ¿Verdad? 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 Si, estoy esperando cuando queráis, arrancáis. Oh, sin prisa. Meteos todos en radio. Dadle la frecuencia a tu organ y que se conecte. Estoy en radio, me tenéis que cambiar la frecuencia. Y que estoy quedando. ¿Qué pasa si se conecte en la radio? ¿Qué pasa si se conecta? Dime. El coche se voy a quitar la matrícula. El coche se va 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 a quitar la matrícula. ¿一个 storage. De gran ¿Sem aerosol o algo? Que lo quieras hacer para ver. A ver, la mujer se va a quitar la matrícula. Cuando se viera un 20 superä�, que le cese un ex mallet. Poco, Lucas? Pero luego, Lucasiel, Están todos vehículos con gasolina Si Reina, ¿no tienes el chaleco? Buah, chaval, el de zinc Buah, chaval, el de zinc Cierra los ojos y te aviso cuando llegue a la posición Vale Esto no es cierto Madre mía Lo he quitado antes y se me ha olvidado cogerlo otra vez, pero no importa No lo necesito No lo necesito, Toro Casi lo que ves Lo siento, pero no estoy... Yo también, tío Yo soy un desastre Es que se ve el botón del coche todo el rato Es divertidísimo Madre mía, alta banda, ¿eh? Vaya tela ya puesta yo, vamos Y así Y así Y así Ya te lato Y así Traducir la velocidad de mi ansiedad Que le echas a tiempo Vale Presumpecación Tuve la pregunta Si Es Tenemos, ¿no te voy a hacer? Lo he quitas Ya Quedan La Quedan 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos a esperar a que no falle Vamos a esperar a que no No sé vosotros, pero yo estoy nerviosa, ¿eh? Ya podéis ir con cuidado, ¿eh? No Póntelo, Reina No Vamos Que te pongas ese chaleco y es una orden Por favor Y Zayn, falta un poco el vehículo Va a ser difícil que salgas de aquí A ver que estoy esperando a ver si funciona o no funciona, ¿vale? O sea Lamento de interrumpir profunda conversación, perro potera Para apartar que una ya no joder grande coche Jajajaja Grande rescate Señorita Resnikov, poder mover tu culo corto que no quepo Gracias Ehh Cuando llegáis Débil Hay que acercarse ahí A la garita de la entrada Pues venga Pues nada No te lo digo más veces, Erick No te lo digo más veces, Erick Tanto chaleco A la garita de la puerta, ¿no? Ajá, vale Vale, veo el punto, le doy, ¿eh? Verás, verás tú que F Verás que F Pero si funciona Vale Asalto Mary Weather Asalto a la alarma ¿Veis algo? Vale, los oigo Vale, sí Sí, 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 sí A mi izquierda Vale Voy a un a lo lejos, uso el Franco Vale, abatido 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 Voy a un a lo lejos, abatido Vale Tira el entorno Te cubro, sí Te cubro, sí Tiro yo Perdón Lo tiro yo Perdón No te cruces Vale, ¿lo tiras tú? Vale, lo tiro Voy, voy, voy Vale, dale, dale tiempo, dale tiempo Un momento, un momento ¿Tiro? Sí No te voy Ya, venga Ya, anda Vale, señores, hay que buscar a La Garza Dividiros Dividiros Subido Voy Voy hacia el fondo Hacia donde estuvimos ayer Te voy a mirar en la sala de arriba Lateral de red es mío Eh... ¿Dale más? Tengo una calda hacia sur, al final del... yo subo por arriba oigo sirenas vale, vamos, lo primero, la poli lo primero fuera, todos a la puerta vamos a recibir a la poli como se merece hay más respiro por detrás abatido abatido aparezco vigilo corto ¿pienes algún policía? no, en el momento no oscuro la espalda no tengo visual desde aquí vale, hay un tío en la grúa arriba abatido vigila al dos pisos superiores veo un camión que se mueve he dejado diez sirenas abatido 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 el de arriba tened cuidado con la espalda que no os aparezca ningún madro por detrás recibido de buen todo para entrada libre voy hacia el fondo, voy hacia el muelle voy a ver las siguientes de donde estás tu reina yo he dejado de ir sirenas ¿sabéis algo? no no vale, subo por un andamio me giro una puerta cuidado en las sirenas visual con el helicóptero vale, la tengo la tengo, la tengo, la tengo, la tengo arriba aquí, aquí joder la verza yo cubro, yo cubro, yo cubro patrulla al fondo jason baja la patrulla corre, corre entra voy se mantiene la entrada bajada por los policías ya voy se da la vuelta viene más por el puerto y se retira dando la vuelta por el puerto se da la vuelta se da la vuelta se da la vuelta cuidado creo que esta en shock no reacciona pero al fondo aguanta terminado ¿qué estáis? ¿en el piso de arriba del todo? estamos en la oficina de arriba por ahora está todo cubierto uno menos hijo de puta ¿cómo vais? ¿cómo vais? ¿dás parte? ¿cómo vais? ¿eh? ¿sane? no os estoy encontrando ¿dónde estáis? sigo a las oficinas es que tenéis que especificar no sé dónde están las oficinas estoy bien vas de arriba a las plataformas arriba a las... tengo la gerza Daniel guía 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 camaleón guía venga ahí voy hay alguien abatido aquí de los nuestros chicos ¿quién es? identifica no lo sé pues ha dado falta uno oigo sirenas es alárico este es alárico este es... ¿es Jason? sí, sí sí, sí, sí cógelo, cógelo que nos vamos vamos cargad y nos vamos Thorgan, ¿dónde estás? eh... puerta eh... reina, ahí, ahí cubriendo la espalda por si viene otra vez del patrulla cargamos en coches o cargamos en helicóptero ¿dónde estás rota? helicóptero coger helicóptero y iros helicóptero y suadito aquí recibidos ah... no va a tener que dejar os cubro ir al helicóptero y marchaos de aquí ya, echando hostias no, el helicóptero está fuera de otro lado Daniel, ¿puedes? ¿puedes? no puedo Daniel no puede llevar a... Daniel no puede llevar a cuervo le han dado están disparando joder vale a ver vamos a ir con calma escóndete detrás de una pared y hasta que no dejen de salir no te vas de hecho a tu derecha tienes a... eh... debe de estar muerto ¿puedes hablar? ¿que no? no, no está muerto está herido pues acá hay otro muerto, eh el rapto ah, también eso lo rico joder macho, ahora no sé de dónde me están andando vale, eh... voy limpiando yo por delante es que está arriba, está arriba aguantad, aguantad, aguantad 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 policía aquí abatido el de la escalera mantén la policía a raya, Torban vamos a tener que hacer dos viajes, eh vamos 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 ¿cómo va la policía, Torban? uno de los patrullas... uno ha batido el otro... desconozco vale sigue cubriendo, ¿ok? y ahora me quedo contigo rata, ¿crees que podrías arrastrar... el cuerpo de... el cuerpo de... de cuervo a cobertura o no puedes? ya está batido, eh, quedamos... Torban, tú y yo joder, mamita vale, te los vas a llevar, ¿ok? vamos 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 arriba venga eh no, 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 no... no, 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 no... venga ¿quién queda? queda Jason, ¿verdad? ... espero es aquí que lo traigo intenta... intenta taponar las heridas antes de que se haga sangre vale Torgan, ¿cómo vas? ¿Torgan? Torgan no contesta Ha batido un policía Ha batido un policía Ha batido otro policía Bueno Venga, hijos de puta Solo tengo plaza para uno más, reina Llévatelos ¿Los llevo ya? Sí Creo que ha batido dos policías, pero no sé si quedan más, ¿eh? Es que ahora un poco de tiempo, si no les estabilizo se me van a sangrar por el camino Tienes que hacer la guerra de reacciones ya Ya A verza A verza Reina Reina Respóndeme Estoy muy, muy rodeada, Sore, no te puedo responder ahora mismo La verza La verza, ¿me oyes? Reina, despego Tranquila, 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 tranquila Soy yo Soy yo, la verza, soy yo Estás bien Tranquila, tranquila Me estoy alejando Reina, ¿cómo vas? Reina, ¿me recibes? Tío Reina, háblame, háblame Mantente despierta Mantente despierta No te preocupes, que estoy muy despierta con maderos y militares a mi alrededor ¿No queda nadie? ¿Qué si no queda nadie? Estoy muy muerta, tío Estoy muy muerta ¿Puedes ir hacia el muelle? ¿Puedes ir hacia el muelle? No me voy a ir sin tu hermano ni sin tu hermano No te preocupes, ¿o qué haces? No te preocupes, Tío No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sein, dime qué hago Irte Irte Y salvar a los que quedan Eso es lo que tienes que hacer Pero... Ericksen, estoy muerta Es una puta orden, vete Sein No, 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 no Sí, todavía puedo aterrizar y recogerte Aterrizarás cuando encuentres tu hermano antes Y si no, no aterrizas Tengo medio depósito de gasolina ¿Crees que te va a dar tiempo? Ericksen, salva Los que tienes y olvídate del resto Yo me encargo Recibido Joder Joder, mierda, joder Lagerza Lagerza Lagerza, ¿me escuchas? Lagerza, ¿me escuchas? Lagerza, tranquila Soy yo, soy Solem, ¿vale? Tranquila Tranquila Escucha, escúchame Ya sé que te duele mucho, ¿vale? Sé que te duele muchísimo Pero necesito Que te concentres En mi voz, ¿vale? Hay un medic kit De emergencia Justo a tu lado Tienes una inyección De morfina Justo ahí Puedes hacerlo Puedes hacerlo, ¿vale? No puedo soltar los mandos Pero puedes hacerlo Mírame, mírame Te estoy mirando, ¿vale? Estoy aquí Voy Eso es Reina, voy rodeando la costa Dirección norte Dios Joder Reina Reina, ¿qué pasa? Que me acaba de estallar Un puto bidón Al lado de la cara Eso pasa Dios ¿Qué? Ha venido un policía Y creo que se ha intentado Llevar a uno de los suyos Y se ha ido echando hostias Tengo a Torga Me falta a tu hermano Vuelve Puedo volver Vuelta por ellos Puedo volver Pero solo tengo una plaza Reina A ver Tienes que intentar Por todos los putos medios Que Lagerza reaccione Y ayude al que está caído Lagerza Que están caídos Y volver Porque no puedo solar Vuelvo Lagerza Lagerza Déjanos ahí Lagerza, escúchame Ponte la inyección de morfina Ya me la he puesto Vale Ya me la he puesto, Solen Bien Voy a aterrizar Necesito que te encargas De los que están caídos ¿Vale? Acuerdo Reina, ve yendo hacia el muelle Si puedes ¿Puedes caminar todavía? ¿Puedes caminar todavía? Me estoy volviendo Tienes a Torgano en el helipuerto Me falta un Torgano Me he rotado Dejarnos aunque se ha ido para allá Tranquila ¿Dónde habéis dejado tu hermano Suren? Cerca de donde estaba Camaleón cuando ya no se podía mover más Según entras, a la izquierda, al fondo Cerca de la escalera donde hemos abatido al tío que nos estaba dando por culo Joder, me estoy poniendo de los putos nervios No voy a poder aterrizar, me cago en Dios Vale, vale Ahí son Ahí son ¿Me oyes? Aterrizado Estoy en el helipuerto La derecha Ahí debemos bajar Vale Ahí debemos bajar Espera, espera, espera Te llevo ¿Está despejado, Reina? Ay, creo que sí Vale Voy con la Gerza La llevo a cuestas No, 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 no Espera en el puto helipuerto No te pongas en riesgo Te lo saco Y si no te lo saco, te vas Eso Sirenas Oído Sirenas, sirenas, sirenas La Gerza Ve con ella Atiende Atiende a Rata Date prisa Viene, policía Recibido Dime por Dios que yo no espagune a más tíos de estos que me hubieran vendido Me he prestado la poli Ya, ya, ya Estoy en camino Veo patrulla Está disparando Sí, yo sé Eh... Sí, no entiendo cómo se la juegan a venir, sinceramente Ok Yo estoy viendo spawn de cosas raras, eh Eh ¿Dónde estás? En la puerta Estoy detrás del jeep, no me puedo mover si me muevo o me abate Estoy detrás de ti, en la columna ¿Tienes visual? No Creo que están llamando... Yo no sé tú, pero yo en mis gafes estoy viendo como que están spawneando containers, eh ¿Tienes helicóptero al fondo? Afirmativo Afirmativo Pero... Es por este lado, eh Estoy aquí, eh Tranquila Vete, 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 vete Vete al helicóptero Tú no te la juegues, vete Tranquila, tranquila Estoy bien Estaré tranquila cuando te metas en el punto helicóptero Vale, helicóptero Ya ¿Te tienes? Sí Tengo a camaleón aquí, camaleón aquí Detrás de ti Ahí, ahí está Súbelo Corre, 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 corre Que hay policía, corre Vamos No haber vuelto Sube, 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 sube Corre ¿Qué falta? ¿Qué falta? No veo a Jason en mis gafas, eh Torgan no sé dónde está Te lo traje aquí, como que no sabes dónde está No lo he visto, eh Ah, vale Jo, lo acabo de verlo ahora, eh He tenido yo un problema de gafas un poco gotocho Necesitáis iros ya A ver, ¿quién está cargado en el helicóptero y quién? No, porque me estoy perdiendo Uno de los... La Gerza, la Gerza Ven aquí La Gerza, escúchame, ven Tienes que coger a uno de estos y llevarlo en tus rodillas Y a este lo ponéis atrás en las rodillas también del otro Pero ya, por favor Prueba 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 Mira Ahora Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Me despego Reina Lárgate de ahí, en cuanto puedas Lárgate de ahí, en cuanto puedas Te voy a decir una cosa, Pitufo Tienes en la entrada uno de tus amigos con un tiro de sniper en la espalda Así que yo que corría por él Y como eches a correr y mires hacia atrás te vuelvo la cabeza ¡Corre! ¿Por qué? Hay adas 00 00 ¿Me oís? Sí, te recibo, reina No puedo salir Ericksen, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ¿me recibes? No puedo salir, estoy rodeada Regreso No, vete, vete Voy a tirar la puta radio por la ventana, no te quiero ver aquí, vete Reina, por favor No estoy muy vallada de gasolina, por favor Reina, Shane Cuidaros Shane Sein, por favor Shane, no lo hagas Joder, mierda Shane, ¿me recibes? Shane Joder 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 La verza Ponte en radio Porque es que no puedo Como estoy con el mando No puedo conducir y hablar a la vez Porque me pillan a tomar por culo las teclas Ya estoy en radio Joder 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 Se me oye A ver, te estoy oyendo Pero es que me estoy rayando C O sea, no estoy entendiendo que O sea, no No estoy entendiendo ¿Qué pasó? Que no estoy entendiendo que queréis que haga O sea, es que me estoy perdiendo Llevártelos y ya está Estaba volviendo al coto, pero ha empezado a decir la otra Está herida, no sé qué, no sé cuánta Está herida, te está diciendo, está herida Porque está taponando las heridas, lo que pasa es que se me ha bloqueado El puto texto ahí Y luego si no está en el helicóptero Si, si no está en el helicóptero, ese se ha quedado atrás Si hay una herida Yo la he visto como la han herido Si, está herida Que sí, pero que está atrás Que no la he podido cargar en el helicóptero Que me ha ordenado que me pire Y no he podido volver Ya está, relajaros, o sea, te está diciendo lo que ha visto Ya está, no te pongas nerviosa No hables OC, que nos está quedando muy bien Relax, no pasa nada Ya está, llévate la gente y ya está Porque tienes que ver Venga, ya está Bueno, ahora espérate Aterrizar el puto helicóptero aquí sin matarme Esto va a ser la polla Esto va a ser la polla Ya te lo digo yo Me voy a aproximar desde fuera Y ya está, llévate la polla Y ya está, llévate la polla Que difícil, tío, es que va a aparcar aquí, es súper complicado No, por favor, no Ah, toma A la mierda Y ya está, llévate la polla Y ya está, llévate la polla La Garza, ¿puedes andar? Un segundo Y ahora se me bloquea esto ¿Por qué? Pues porque Patata Venga ¿A qué más puede salir mal? Vale Y un cacho Urgente que pueda patear, ¿vale? Vale Ahora mismo Vamos a ver La procesión de The Booking Dead Oh my gosh I need new underwear Come to my barbecue tomorrow Oh I need to go later I need new underwear I need new underwear Rosco se está intentando subir a la mesa Es que tiene mala gracia Es que no quiero quedarme tumbado en plan Vacaciones, ¿entiendes? No me mola nada No tiene sentido Claro, es que aquí es lo que tienen Es que aquí no tienen hospital, ¿sales? Pues al suelo ya tomo por saco, ¿sabes? Mierda, el suelo quedó mallao Tócate los cojones En posición de seguridad Claro que sí, hombre Vale, ya estoy Vale, ya estoy ¿Dónde estáis? Eh, la cabaña donde cogemos el armamento Donde, al lado de la de Shane Vale Lo monté Eh, voy a intentar ir rápido, ¿vale? Porque como sois un cojón No me quiero eternizar aquí Hasta la muerte Bueno, como veis A ir tratándome Mientras voy a hablar con la poli, ¿vale? Vale No se me han enterado Ok, ven Ok, ven Vamos, vamos Madre mía, un desastre Un puto desastre ¿Qué tal tu pierna? Pues ahora mismo no me duele Madre mía Vamos a hacer una cosa Vas a ir encargándote de uno de ellos Y yo te voy a poner una cobertura para la pierna Para que puedas trabajar Tenemos que actuar rápido, ¿vale? Cuando acabemos me encargo de lo tuyo ¿De acuerdo? Vamos con ellos directamente Y olvídate Tranquila, no te preocupes No voy a tardar Estira la pierna No es muy elegante Pero te protegerá la pierna Mientras trabajas Luego me encargo de ello ¡Voilà! 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 Se le ha cortado el do ¡Voilà! 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 ¡Gracias! 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 a ver, hay que hacerle algo ¡Suscríbete! 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 Jason habría que llevarlo también, la bala se ha fragmentado en su pierna. He reconstruido lo que he visto, pero si hay daños mayores en el músculo o en la femoral, no puedo verlo desde aquí. Por el momento le voy a suturar, para que no pierda más sangre voy a ponerle una vía, pero habría que llevarlo al hospital. ¡Suscríbete! 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 con un cuello, por ejemplo, en el caso de la regular. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tienes efemus fracturado. La bala habrá impactado en el hueso. Sí. Si puede reconstruirlo hazlo. Si no cierro la herida para que deje de sangrar y ya veremos cómo Si podemos operarle más tarde O si lo necesita Puedes ver si la fractura es limpia O hay astillamiento O hay demasiada sangre Vale, Rey, es estable Vale, gracias Si ves astillas blancas La garza es que se ha astillado el hueso Vale, también es estable Voy a poner la ropa Está astillado Mierda Bueno, de momento ciérrale Ya se lo miraremos más adelante No puedes operárselo aquí Intenta quitar todos los fragmentos que puedas Para que no se le formen quistes Y más adelante seguramente Si el hueso no suelda bien Habrá que hacerle una intervención Y más adelante No puedes ver la ropa ¿Vale? No puedes ver la ropa No puedes ver la ropa Y más adelante Yo � Y más adelante Y ya está. Y la reina. Daniel, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Creo que no sabía dónde, pero bien. Ay, ¿cómo está el resto? Jason está estable. Uy, me han dado el mandamento porque se ve. Está jodido. Uy, me han dado el mandamento. Uy, me han dado el mandamento. Uy, me han dado el mandamento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a estabilizar a la guerra. Gracias. Yo sigo. Oiga. Necesitas... Negativo. Hey. No. 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 Tiene fiebre, tiene fiebre y está de ver. Seguramente la más fina es lo que le ha hecho aguantar hasta ahora. ¿Cómo nos ha pasado? Pues que nos han cosido a tiros, eso es lo que ha pasado. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos ha pasado? ¡Estamos cerca! Copiado o rota. Tened cuidado. Si la cosa se pone fea, alargaos de allí, no sabéis lo serios. ¡Oyelo! ¿Camaleón? Me da que no vamos a poder pasar, ¿eh? No. Sube muchos policías al fondo investigando. Tengo una idea. Débil. Uy, perdón. Dime. ¿Tienes alguna manera de pinchar la señal de radio de la poli? ¿Crees que podrías conectarte a su radio de algún modo? Sí, pero tengo que estar cerca. Vale, intentamos saber qué cojas. Tú quédate por aquí. Rata. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La fuerza no puedo tratarla aquí. Tengo que ponerle injertos. Tengo que llevarme al hospital del norte. Es el que me pilla más cerca. Allí hay injertos. Llévatela, llévatela. Déjamela, se ves de tu coche y la llevo. Gráticas absurdeces. La voy a atender yo, no sé si yo también. Tú no puedes conducir así. No sé, pero no puedes conducir así, Jason. Mira, vamos a hacer una cosa. Mírame, eh, mírame. Os llevo a los dos al hospital. Vale. Y os dejo allí. Que la traten, de acuerdo. Eh, Jason, mírame. De acuerdo. Y os dejo. Llevaos a Torgon a una de las cabañas que tienen y que descanse. Poco a poco os irá recuperando. 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 Rata, camaleón, informad cómo vais Estoy esperando a camaleón Camaleón, no tendrás un alter ego restiliano aquí, ¿verdad? Puede ser Jason, cámbiate de ropa Camaleón, no tendrás un alter egoísta No he podido pinchar la señal porque tienen inhibidores, pero sí he podido escuchar a un policía contar una cosa Y él no te va a gustar nada Dímelo, ¿qué ha pasado? Que cuando nos hemos marchado con el helicóptero Han visto una persona conduciendo un mesa negro Intentando ir y ser estampado contra un gran bidón de gasolina Y por lo que han estado comentando Hay un gran sarco de sangre y el cuerpo está carbonizado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no No, 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 escucha, camaleón, no, no es ella Camaleón, seguro que no es ella Camaleón, inténtalo otra vez, seguro que no es ella Tiene que haber otro reporte No, 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 no No, no No, no 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 Es algo de la escena que te he sacado así un poco al o o what No, porque estaba intentando hacer una cosa pero lo voy a hacer en otro sitio Están diciendo que el coche ha estallado en mil pedazos y que hay partes incluso por el agua, y que no se puede reconocer nada de lo que hay dentro del coche. No es ella. No es ella. No es ella, no es ella. Te digo que no es ella, cabaleón. Jesús, siéntate atrás con la garza. No es ella. No es ella. A ver, yo quiero pensar igual que tú, que no es ella, pero... ¡Camaleón, no es ella! Rey, ten en cuenta que es imposible que haya salido viva de ahí, coño. Cállate. Cállate, no te quiero oír decirlo. No te quiero oír decirlo. Tanto tú como yo has escuchado que... No es ella. Han dicho que no pueden reconocerla. No me lo creo. No me lo creo. Joder, yo también quiero pensar como tú, pero... Ni siquiera lo es, Nico. No es ella. Vosotros al igual que yo habéis oído antes de cortar radio... ¡SILENCIO! El que vuelva a decir una puta palabra de que... Sein Resnikov está muerta, os juro que os mete una puta bala entre los putos ojos. ¡Es una puta orden! ¡No está muerta! Seguro que esos hijos de puta bala de SPD lo han encontrado y se lo han llevado. No me toques. No me toques. ¡Torgan! 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 ¿Me copias? ¡Torgan! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te he dicho que sí, eh... En cuanto estés potable, ponte a buscarla. ¿Qué raro que tienes estos problemas, Primero? No te he pedido opinión Ni yo la tuya Permiso para secuestrar a un policía ¿Para qué quieres secuestrar a un policía? Para saber si tiene nada No creo que Que podamos Después de la caga que habéis hecho ¿Querréis poneros aún más en problemas? Torgant, te he sacado balas del puto culo Así que no me toques los cojones Voy a cortar radio Haz lo que te he dicho Corto Ahora lo que me das la gana Suelen, me encontraremos ¿Qué? Eh, alexa de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué desastre. Gracias. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Tomando el sol a la luz de la luna? Más bien cubriendo desde el culo. Explícate. Bueno, ¿te crees que es tan fácil mover un fuselaje de un helicóptero? Yo creo que no. Y reparar los daños de la cabaña con madera usada también es importante. Sobre todo si a esa que tanto quieres y tanto amas, que es capaz de cometer una locura solo por salvaros el puto culo y reventarse contra un puto pitón de gasolina, la buscáis llorando como unas nenas y aun por encima no os dais cuenta de que tenéis cincuenta mil probas detrás que os pueden incriminar. ¿Deberías de beber a su salud? No llorar por ella. No voy a llorar por ella. Ni voy a beber a su salud. Porque no está muerta. Bueno, cargas lo que quieras, pero yo ya te digo que... deberías de darle las gracias muy fuerte. Tanto a ella por salvaros del culo, o para mí y mis hijos por salvaros las pelotas, porque no llego a mover el helicóptero con este puto bulldozer de mierda, y mis chavales no se llegan a llevar el coche que dejasteis allí, y quizás no lo contamos, y nos cuelgan los huevos de un pederado. Ahora entiendo por qué consideraba esto un circo. Sabes por qué fue Zayna por mí, ¿verdad? O no te conté por qué. Parcialmente. 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 Entonces... Tanto con los días de ella, ¿por qué crees que está viva? Porque los cojones y la cabeza para hacerlo, la tiene desde hace mucho tiempo, y prefiere salvar a aquellos a los que es leal, que mirar por ella misma. Eso ya lo habéis tanto arreglante. Simplemente lo sé. Pareces un niño cuando dices esas cosas. Yo solo te digo que antes se estampa con la... Si vuelves a faltarme al respeto, la siguiente te la meto entre las cejas. Te recuerdo que no estás aquí tan bien solo, como tú te crees. Aparte de los chicos que tú tienes también... Teniendo en cuenta que yo te he salvado el culo, tú me has salvado el culo. Así que estamos en paz. Deja de hablarme como si tuvieras algún tipo de superioridad sobre mí. Sein me dijo que habías hecho un intercambio con ella. Sí, quiero saber cuál era. Te lo puedes decir, pero no te va a gustar. Prueba. ¿Te acuerdas de unas palabras que dijo mientras íbamos...? Asia. Asia barrigueta. Tose, tose un poco primero. Ya nada. Asia. Asia. Jajajaja No me sabe que pueden apagar el carro y por qué Ahí, ya está Bueno, quieres saber qué significan esas palabras Sí No me has llegado a decir qué palabras eran Me has preguntado si recuerdo qué palabras ha dicho Claro O sea, no te acuerdas ya No te acuerdas Ha dicho muchas cosas mientras estábamos en el coche, especifica ¿Y esperas que entienda algo de lo que decís en serbio? Bueno, podría haberte enseñado, ¿no crees? Si fueras de confianza sería lógico Me enseñó algunas cosas Significa, esta es la última vez ¿Y qué? ¿Lo vas brillando o no? ¿Cuál era el trato? Te quedé un poquito más listo Sobre todo si acababas teniendo una relación con Zayn ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de dar rodeos, Torgan Y vices lo que tienes que decir? O vices a las claras como un hombre Jajaja Jajaja Ay, qué gracioso Luis Jajaja Era la última vez porque se iba a venir conmigo de vuelta a Serbia ¿Y sabes por qué estoy tan convencido de que muy probablemente se haya estampado contra ese contenedor y no vuelva jamás? Porque no se quiere dejar coger nunca Y simplemente ese puñal que tenía en las caderas mientras te decía que fueras al puto helipuerto No las dejamos moverse en el camino Chico, se realmente entró un piro, ¿vale? Pero... He estado intentando averiguar algo y... El cuerpo que han encontrado los policías, calonizado, va a ir a alguna mujer Antes muerta que en tercera rejas Antes muerta que en tercera rejas O que simplemente para vender a la gente que le importa Tu no tienes... Ni puta idea Jajaja Jajaja Creo que tengo más idea que tú Ahora que... Tu pacto se ha ido a tomar por culo, dime, ¿cuál es tu plan? Exterminar lo que me encargó Salvaros el puto pellejo Desalzarme de este bulldozer Y observaros durante un tiempo Observarnos ¿Qué coño significa eso? Simplemente que dejéis de cometer calgadas como os lo ha dicho ella misma hoy En... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 No No Vale Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video 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 Por cierto ¿Dónde puedo dejar el arma? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Solo tienes cargadores? ¿No tienes munición suelta? Tengo de 9mm Vale Vale, pero no tienes munición de rifle ¿No? Mírate bien No Mírate bien los bolsillos Sí, sí ¿Seguro? Nada No tengo, no tengo No tengo Nogeme No месте Sí, sí O No Suscríbete bien Sí, sí Exacto Correcto Gracias. Vale, a ver, vamos a pensar. ¿Cómo coño nos deshacemos del helicóptero? Pues teniendo en cuenta que no tiene hélice y que está poco funcional. Vale, que lo despiecen y borren todas las marcas y el número del bastidor. Vamos a ver si podemos venderlo como chatarra o a las malas, dejar los restos en el cementerio de aviones abandonados. ¿Qué opinas? Como idea, ahora mismo es la mejor porque no se me ocurre nada. No hay muchas maneras de deshacerse de un helicóptero. Lo que pueda ser rentable lo vendemos como chapa, lo que no a tomar por culo. Se ve todo aseguraos de quitarle el símbolo del bastidor. Hay ácido de batería en alguna parte. Usad debe deteriorar las piezas, así será más difícil reconocerlo. De acuerdo. Respecto a las cámaras del complejo, ¿cómo de potable verías piratearlas? Testando la policía por ahí, imposible. He intentado acceder a la radio antes y tenía puestos inhibidores. Va a ser imposible que pueda acceder a las cámaras hasta que terminen de investigar la zona y para cuando yo quiera hacer algo, ya estaré. Mierda. A ver, no se nos ha visto la cara. Los coches se los han llevado, has dicho, ¿verdad? Sí, el coche sí. Sein había quitado la matrícula de los coches, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces no pueden identificarlos. Bien. Vale. Respecto a las cámaras, lo único que se me ocurre es buscar ayuda en la deep web a ver si algún amigo hacker puede hacer algo. Aunque a estas alturas, con el tiempo que ha pasado, es posible que ya hayan extraído las grabaciones. Bueno, sí, por probar, no se pierde nada. Mira lo que me está empezando a preocupar ahora que con ellos ves que no hayamos dejado muchos rostros de sangre. Ya. Respecto al armamento, cógete la sacas y la munición pesada. Todo lo que sea sospechoso. Todavía podríamos recibir una visita de los sheriff o del comisario aquí. Ya. Cógelo todo y llévalo al almacén. Ya. ¿Lo he guardado en el armario o lo tenéis encima? Porque como lo tenéis encima es por toda la perra. No, no, lo he metido. Lo he metido todo en ese armario. Llévate al harico contigo. Y cuando terminéis... Joder, justo me acaba de entrar un pedido. Vale, pues mira, vamos a aprovechar el viaje. Cógete la sacas, cógetelo todo y lo bajamos al almacén y vamos tranquilos. Tú, al harico y yo. Y de paso hacemos la puta entrada. Que los trabajadores del cotro se encarguen del helicóptero. Que lo vayan despiezando. Falta un mes apícnic y tablas de las mismas en las que se pararon. Una cabaña. ¿Cómo? Ahora sabes por qué está preocupado y el Lely ya no está allí. Si investigáis más de temas aéreos, háblame por privado y explico. Ah, vale. También falta un mesa de... Un mesa de picnic. Una mesa de picnic y todas las... Y las tablas de la misma son las que repararon una cabaña. Es casi imperceptible. Vale, ok. Gracias, Rasca. Ah, vale. Ah, que Lely ya no está aquí. Vale. Ok. Pero entonces... Es que entonces me estoy perdiendo. Vale, bueno. Eh... Un segundo. Eh... Res... Eh... Espérate. Eh... Rescar. Dime. Ah, que te acabo de leer el privado. Sí, sí, ya... Vale, es que no sé por qué te había entendido que... Como te... No sé qué... Es que sabes por qué, como te llevo un poco bajo, te había entendido no sé qué de... Bueno, a ver qué hacéis con el helicóptero, como que todavía está bien, ¿sabes? No, 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 el helicóptero... Por eso estaba el bulldozer ahí. Se lo ha llevado el... Ah, se lo ha llevado él. Vale, vale, vale. Sí, se ha llevado el heli. Eh... Los daños de la cabaña que le diste con las aspas... Se... Bastante, que no explote el puto helicóptero al aterrizar, eh. Sí. Me merezco un 10. Ja, 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 ja. Ya, pero bueno. A nivel de rol, los ha suplido con una mesa de picnic, porque siguen siendo la misma madera. Sí. Sí. Pero no es madera nueva, entonces... Disimula. Vale. Guay. Eh... Y... El tema del helicóptero volando por ahí, si queréis saber más, le tenéis que preguntar al personaje. Porque obviamente ha hecho cosas. ¿A Torgan? Sí. Vale, lo malo es que como te has pirado no te puedo preguntar. Ah. Se ha hecho. Ya aprenderás. Ah, bueno. Pues nada. Eh... Nada. ¿Tú ya no entras o te vas a entrar por el comisario? No, no. Yo ya no entro. Tengo que hacer otras cosas en otro sitio. Vale. Igualmente, eh... Si vais a ver algo de... De lo que es temas aéreos de control por el helicóptero y tal, coges, como he dicho, te me susurras por Discord a nivel de texto y te pongo todo lo que se ha hecho. Oído. Vale. Ok. Pues nada. No le comento a estas. Eh... Pues nada. Ok. Nada de silencio, melón. Thank you. Chao, chao. Ya. Espera, ya. Voy a poner una gotita de agua. O, va a ver. 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 O, va. Lo que ya lavaba en la bolsa. O, va. O, va a ver. A ver. O, va a ver. O, va a ver. O, va a ver. Eh, Camaleona, a ver si te puedo sacar los hierros cutres. Porque a mí me dice que... inválido, no sé muy bien por qué. Eso creo que es por cómo nos guarda. Luego va a echar un vistazo. Dejame un momento. Dos hierros cutres, ¿necesitamos? Eh, tres. ¿Algo más? ¿Cargadores y demás? ¿Cargadores he cogido yo? Eh... Claro, el problema es que aquí no nos podemos cambiar todos de ropa, así que vamos a pasar por una tienda primero, ¿vale? No te puedo abrir el maletero. Eh... De todas maneras creo que el coche se ha pegado con un chicle demasiado gordo. Y tan gordo me acabo de pegar. Como no llames a los trabajadores y que nos llegan a uno, otra cosa. Voy a ver... ... ... Gracias. Y ya está. se ha quedado atrás antes, en resumen de lo que hemos estado contando. Sí. ¿Y por qué motivo? He intentado salir con la Gerza primero, pensábamos que lo conseguiríais, pero cuando han abatido a Zorban he tenido que volver para hacer eso que he consumido, la mayor parte de la gasolina del helicóptero. Cuando he vuelto, Seine y yo os cargamos a tubos en el helicóptero. Intenté convencerla de que subiera y no quiso. Había demasiado peso en el helicóptero. Ella me dijo que se quedaría atrás. Intenté convencerla de lo contrario, no me hizo caso. Comencé a volar hacia el norte y entonces la vi. Me dijo que estaba rodeada. Di la vuelta para girar. Empezó a ordenarme que no lo hiciera. El combustible se agotaba, vosotros os desangrabais. La Gerza estaba empezando a perder el conocimiento. Apagó la radio. De acuerdo. Estos sonidos. Estos sonidos. Eres. Opinion. Intenté convencerla de la rinthe. El de rey. Cuidado. El de rey. El de rey. El de rey. El de rey. Vamos a ir a la ubicación del otro día son los mismos tipos así que en principio no debería haber problema en principio no me tengo que cambiar pero aquí dentro no, yo tampoco esto me ha acabado de hacer vale, si cuando salgamos a la autovía ya os podéis poner de hecho esperad a que estemos más cerca de la zona y hasta por las cargas que nos quede alguien por la autovía y algo que nos falta y tú que tal estás sola cuando acabemos la entrega tenemos que averiguar lo que podamos sobre los datos que se hayan dado en el espacio aéreo he intentado bordear la costa para no llamar la atención pero al entrar en el cote es bastante probable que nos hayan visto o hayan podido identificar el helicóptero así que Daniel cuando acabe todo esto quiero que te metas en la nube y busques a ver qué puedes encontrar sobre eso de acuerdo y una pregunta y si por casualidad la hubiera pillado la policía habrás de seguir solo hay una forma de averiguarlo si lo hubiese pillado a la policía probablemente el comisario ya se hubiese puesto en contacto con su conyuge Jason Eriksan naturalmente tengo una teoría aunque supongo que es una locura ahora mismo todo va bien así que creo que se hayan fingido su muerte a propósito no se lo dejáis a Turban no nos viene un pelo de ese tío yo tampoco pero no nos queda otra os guste o no tienes razón en lo que dice si hubiéramos hecho las cosas bien no estaríamos así es un problema no se hubiera se ha llevado a la zona no somos un etajo de enturas hemos preparado todo como más o menos planeamos no hubiese pasado nada de esto Joder ¿Ha escogido algún arma larga? Eh... no Vale Como son tres y somos tres Y me son los mismos tipos que el otro día Como son los mismos del otro día Nos vamos a apostar O sea, nuestro calibre es más alto que el suyo Así que... Yo me voy a quedar abajo con un alarico Y tú te vas a apostar Detrás de los matorrales que hay en la ladera Escóndete bien Te quiero en pinganillo Y si pasa cualquier cosa o se me olvida o se me va la almendra Me lo dices Tienes permiso para avisarme Si ves cualquier movimiento extraño O cualquier cosa rara O notas que la cosa se tensa, dispara De acuerdo Daniel Dime Te encontraremos Vuelvelo Se clara A mí lo que me está empezando a sogar un poco de mis casillas es Verte tan tranquilo cuando... Joder, macho Te he visto... He hecho más iris con otras ocasiones por menos Vamos a lo que estamos Ahora rico Máscara Ya Me giró desde allá arriba Máscara Ehh... Chachachach Camaleón Dame los llarros Los llarros Te los he pasado, ¿no? ¿Cuántas? Debo Neva... Ah, no, sí, 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 sí Vale, vale No, no es de esto No, 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 no Subo, rey No No se me quedan las luces dadas Me cago en Dios No, están quitadas, ¿eh? Arrodio Camaleón ¿Me copias? ¿Me copias? Ya estoy ¿Me copias, Camaleón? Te copio ¿Sabes por qué no me pongo como un basilisco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está viva Ojalá tenga razón Uy, perdón Hasta ahora Joder Vale, te he entendido No lo repitas Te he entendido Hasta ahora Ponerme como un basilisco No ha hecho más que para provocar problemas Y no le voy a dar esa satisfacción al capullo de Torban Se va a hacer bien, rey Me encontraremos, Daniel Tampoco Les he dado 15 minutos Y en 15 minutos no están aquí Y nos salvamos Oye A mí lo que me jode es que nos se haya salvado Y se haya quedado ahí atrás, tío O sea Es nuestra reina Y la teneja ha salvado Joder Joder Oye 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 ¿Qué es lo mismo que está escuchando las voces? ¿Qué es lo mismo que está escuchando las voces? ¿Qué es lo mismo que está escuchando las voces? ¿Qué es lo mismo que está escuchando las voces? ¿Se dice más o menos cuánto le queda? No contestan de momento, supongo que están conduciendo. En cualquier caso, ya os digo, van seis minutos. Si no está aquí, ya tenemos 15 minutos, lo esperamos. Recordad, lo primero es cachearles y si no se lo pedimos la otra vez, cogerles el DNI. Gracias. 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 Watch for the follow. Gracias. 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 Músculo X. Gracias. 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 el suelo mira este que bien se lo sabe muy bien compañero de rodillas en el suelo y dejas el dni y el teléfono en el suelo y mi compañero rata va a proceder a cacherte de acuerdo no te digo lo que a tus compañeros tengo geadores por aquí apostados que os portéis malos vuelan la puta cabeza me lo están enseñando a mí y yo creo que a ver ven conmigo y pasando uno a uno con él y se lo enseñáis me copias un rey debería hacer preguntarle ya que la que se encarga de la rama de los estupefacientes no está si quieren drogas a ver si lo pregunto compañero conmigo 20 la rodilla es campeón que lo estabas haciendo muy bien venga chicos os voy a hacer una pequeña pregunta interrogo por algún casual no estaréis también comprando y vendiendo estupefacientes cierto temporalmente el teléfono que está en la deep web no está disponible así que a partir de ahora si queréis comprar algún tipo de sustancia me vais a llamar a mí también lo habéis entendido de acuerdo actualmente hay algo más de momento sólo tenéis acceso al crack dependiendo 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 de cómo os portéis ya veremos si vais subiendo un rey dime si dicen que sí y los que les ofrecemos cigarros de la felicidad me lo apunto de un momento rata si llevan algo encima nada limpios todo correcto todo correcto muy bien revisa los móviles y mira que no hayan mandado ningún mensaje ni que sepa nadie más nuestra ubicación comprueba que los tiempos coinciden si lo han mandado antes de mi aviso entonces me voy a empezar a divertir no va a haber ningún problema claro que no compañero yo no voy a tener el problema el problema lo vas a tener tú por eso por eso intentamos no hacer nada de ese tipo por cierto donde está tu amiguito dominic no ha venido hoy no está de viaje fuera de la ciudad está de viaje ya ¿qué pasa? que demasiada presión ¿no? lo del liderazgo no lo llevaba muy bien ¿verdad? sí, no estaba preparado ya no tomaste un tiempito de café ajá, entiendo pero vamos a volver claro, siempre es un placer volver a ver caras conocidas vale, por lo que veo todo coincide y no tienen nada extraño vale, confirmo que no llevan nada y está todo correcto muy bien rey, ¿me copias? te copio, camaleón, cuéntame eh, dile a estos muchachos que dejen de atasegar a pobre Hassad ¿vale? y que en vez de dedicarse a robar a los tenderos que se dedican a hacer joyerías recibido y tiendas con su puesto porque lo mismo me pongo un poco nervioso y lo vuelvo a la tapa del sesos a uno os cuento compañeros, uno de mis ojeadores me dice que os ha estado echando un vistazo estos días vosotros recordéis lo que os dijimos la vez aquella que vinisteis aquí cuando nos... te recuerdo, te recuerdo, os recuerdo a los tres que os dimos el material en este mismo sitio teníais el material y teníais el tiempo, no me toquéis los cojones porque os aseguro que no tengo el día vamos a ver os lo voy a resumir os voy a dar lo que tenéis lo que habéis pedido y como en estos días no os veamos hacer una puta joyería con rehenes de verdad cogiendo gente, ya sabéis, sembrando el caos y poniendo nerviosa la puta pasma la próxima vez que os tenga aquí de rodillas no va a ser para venderos mierda va a ser para haceros comer plomo a los tres rey también copias y por cierto a ver si dejáis en paz al pobrecillo Hassan que ya tiene bastante nos da puta vergüenza estar atracando siempre a la misma persona que pasa, que sois abusones o que os cuento yo lo que es abusar de alguien si queréis os cuento yo lo que es abusar de alguien os apetece dime camaleón, te copio no, que estaría bien decirles que solo nuestra reina ella sola ha hecho una sucursal y una joyería en el mismo día y ellos que son cuatro solo tienen cojones para robarle a un pobre tendero a veces así espabilan te copio os voy a contar una cosa que me lo está recordando aquí mi ojeador mi reina mi reina la que pilota aquí la que reina en esta puta ciudad que por eso la llaman reina porque ella reina en la puta ciudad se ha hecho en el tiempo que os hemos dado a vosotros las putas armas varias joyerías y una sucursal ha robado más de medio millón de dólares ella sola el nivel de reina es mucho más el nivel de reina es mucho más porque le pone muchas más ganas y le pone mucho más énfasis no como vosotros panda de mequetrefes que os paséis el día tocándoos la polla y tocándole los cojones al pobre Hassan que pasa que no tenéis huevos para nada más o que no se supone que sois bueno cuatro dos y medio por lo que veo a ver si empezamos a hacer las cosas bien que no estamos en la puta guardería que esto no es Bambi a ver precisamente por eso no lo hemos hecho todavía a ti te ha dado permiso para hablar compañero el único que tiene permiso para hablar aquí es Brian que es tu líder tú cierras la puta boca ¿te acabo de oír reírte? ¿te acabo de oír reírte? deberás de enseñarle a reír cómo se paga una falta de respeto seguro porque yo seguro que te he oído reírte ¿sabes lo que vas a hacer? vas a pegar las putas manos y la puta boca en el suelo y vas a besar mis huellas hasta que toques mi pie y si no lo haces pues rata te va a clavar el cuchillo entre las costillas y lo va a retorcer hasta sacarte el pulmón como un pinchito buruno voy a contar hasta tres una dos mira que bien vamos a ver con No te hagas la víctima que no te ha dolido tanto Levanta a ti y ponte de rodillas Me cago en Dios que te pego un tiro aquí mismo, ¿eh? A ver si aprendemos modales Que me parece que todavía no estoy dejando las cosas claras Muy bien ¿Quién tiene la pasta? Yo Pues déjala en el suelo Despacito ¿Quién tiene la pasta? Vaya, ahí en negro, muy bien Muy bien, mira, esto me está poniendo de buen humor Esto me está gustando Muy bien Vale Vamos a ver Te lo voy a dar Te lo guardas Y te vas yendo hacia atrás con las manos en alto De acuerdo ¿De acuerdo? Despacito Camaleón, antes de que les dé lo suyo Recuérdame si hay algo más que les tenga que decir Que hoy tengo el día muy espesito De acuerdo Mira Que hagan ahora mismo una joyería A ver Las tres marías Según os largáis de aquí Os cambiáis de ropa Os cubrís la cara Y os vais a hacer una puta joyería Darle caña a la policía Os vamos a estar observando Como no lo hagáis Os juro que os vuelvo a traer aquí Y os reviento ¿Oído los tres? Oído 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 Muy bien De hecho, por lo que estoy viendo Ya tienen vehículo de huida Dependiendo de cómo Lo traten hasta que lleguen a la ciudad Me está comentando mi compañero Ese coche tan bonito que tenéis ahí ¿Es vuestro? ¿O lo habéis mangado? Eh, mangado Mira que bien Ya tenéis el vehículo de huida Qué pros que sois Sí, sí, en eso estábamos Estábamos preparándonos para cuando pudiésemos la ropa Estabais pensándolo todo, eh Sí, sí, porque con la rellina no íbamos a llegar a volver También antes de nada Revisa que esté todo el dinero Sí, está Te digo yo que está 9.000 Gracias, camaleo No, han copiado No, han copiado Revisad todos que tengáis en el bolsillo Una pistola cutre y dos cargadores Si os he dado alguna de más Pásárselo al compañero que no la tenga Yo tengo lo correcto Yo no tengo ninguna O sea, nada El del medio Tienes dos pistolas cutres Dale una a tu compañero Sí, sí, están aquí en el suelo Muy bien Cógela ¿Qué pasa? ¿Que estamos torpes hoy, compañero? ¿O qué? ¿O es que te ha gustado lo de arrastrarte y ves solo el suelo? A ver si es que le has cogido el gusto Estás un poquito mareado Vaya por Dios Que te han mordido en un sitio muy malo Vaya por Dios Te he preguntado a ti por tu vida ¿Te he dicho que me cuentes tu vida? No, ¿verdad? Compañero, aclárate un poquito las cuerdas vocales Porque te oigo como el puto culo Dale ahí al músculo Z bien Y ponte en hablar normal No me has dicho nada Ahí está Te estoy preguntando Digo que qué te pasa Que si estás mareado Digo que si te he preguntado por tu vida Que no quiero que me cuentes tu vida No quiero que me cuentes tu vida Quiero que hagas lo que te digo Y nos se me llevaremos de puta madre ¿Vale? ¿Todo el mundo tiene lo suyo? ¿Sí o no? Sí A mí me faltan los cargadores Mírate bien en el bolsillo Que tengas un objeto llamado cargador 9 milímetros Míralo bien Mira a ver si los tienes ahí pegados A lo mejor tienes cuatro Cuatro de diez, claro Pues pasa a serlas al compañero No me querrás tu temar Que me has visto cara de tonto o algo No te estoy hablando a ti Le estoy hablando al de tu derecha Mira que te gusta ser el centro de atención de todo, ¿eh? Madre mía No cierras la boca ni a hostias Me cago en Dios Ya está todo Perfecto Muy bien Rata Ven para acá Que se levanten Vamos arriba Damiselas Daís tres pasos hacia atrás Cogeis el coche y la moto Y os piráis Y os vamos a estar vigilando Como no oigan las sirenas en la joyería Os vais a enterar Largo de aquí Bien 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 ¡Vale! Pierdo visual con el deportivo y pierdo visual con la moto Buen trabajo Vamos a esperar un poco a que se aleje y nos agarramos Camaleón, baja Voy Creo que se pega, es un rata Un rata se ha quedado pegado, rata, vuelve a intentar Ahora Vamos a casa Vamos primero a cambiarnos y luego a casa Lo voy a hacer De acuerdo Vamos a ver Si acaso a los listos les apetece mandar la ubicación a la policía De hecho Podríamos cambiarnos directamente en casa De hecho, creo que mejor vamos a dejar a Lariko en una tienda porque él no puede estar por arriba de momento Eso es lo que se iba a decir ahora Eso es lo que se iba a decir ahora Daniel, tú y yo vamos a cambiarnos y si quieres vamos a ver a Lariko De acuerdo, a ver cómo está Supongo que está었다 Supongo que está ahí, con ella no Supongo que está ahí, con ella no ¿Dónde vas a...? ¿Dónde vas a dejar a Larico en la de aquí? Pues tenía pensado dejarlo en la de aquí o dejarlo en la que está por la autovía de Paleto y le pillamos cerca del garaje, aunque aquí yo también tiene uno. Vale. A ver, señor de la grúa. Pues ya está. Eh... Estoy un... superglue. Estás pegado. Vale, pues... Te tengo dicho que te laves de vez en cuando. Eh, lulú. A ver si nos lavamos los pantanos de vez en cuando, compañero. Un poquito, eh. Madre mía. Cualquier cosa, ya sabéis. Cámbiate y ocultate. Venga. Chao. No, me lo puedo... puedo tirar por ahí atrás. Hay... Es duro...sobre... Es jodidamente duro... Me he abandonado... ¡Mierda! 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 Sabe el cocherón... ¡Mierda! ¡Mierda! ... ... Bueno, hay que cambiar... Vamos a recuperar ahora, ¿eh? No puede estar muerta, no puede... No puede... ...no puede... Mírame, mírame, la vamos a encontrar, ¿vale? Hay que esperar a que se acercan las cosas por el puerto y con nada que podamos, o nos acercamos a encontrar, es lo que sea. Espérame, tienes que ser fuerte, por sí por ella, ¿vale? Mándalo otra vez, que no me he cogido en este. No, no me voy a perdurar. No, no me voy a perdurar. Pero ahora tenemos que ser fuerte, ¿vale? Porque si no, nos va a comer la mierda y no vamos a dar pie con bola. Y es lo último que ella querría. Y es que ahora cuando llegamos a casa, nos cambiamos, nos limpiamos la cara. Si te quieres dar una ducha, dártela y vamos a ver a la mierda, ¿vale? Y siento si te he metido mucha caña, pero es que el cabrón que tengo encima se lo jodan. Lo sé, no te culpo. No podía venir bien abajo delante de todos. Vámonos. No hay algún pañuelo, o algún paquete de pañuelos en agua entera. Tuván, Daur. todas las pasas. No hay algún pañuelo que necesitamos ver lo jodan. No hay algún pañuelo que estoy enero en la mierda. Estén Pariso lejos. ине, etc... mutea... monitoring video ��, y cuidado. Por cierto, cambiándose un poco de detalle, ¿tú a qué crees que se refería a Thorvan con lo que ha dicho antes de Sein? ¿Con lo que ha dicho antes de qué de todos, que ha dicho un millón de cosas? No sé, de algo, de un fallo de Sein o algo así. Tampoco, hoy tengo la cabeza un poco de aquella manera. No lo sé. No sé exactamente a qué se refiere. Supongo que tarde o temprano se lo preguntaré. Escúchame, este tío va a tocarme los cojones, ¿vale? Pero Sein... Yo no me fío en él. O sea, uf, madre mía, perdón. Yo no me fío de él. Pero Sein confiaba en él lo bastante como para saber que no sería de ayuda. Por el momento tenemos que mantenerlo aquí. Y además... El tío no se puede negar que controla lo que podamos aprender de él antes de... Bueno, de hacer lo que tengamos que hacer ya... Es algo que deberíamos aprovechar. Mal que me pese porque sé que me va a tocar muchísimo la moral. Y ahora... Voy a abrir. Muy gerne, vale Parece que me pese por él. Eh, interrogo, camaleón, ¿qué hago con el dinero? Pues... O lo guardamos en otro sitio, o de momento metelo en un coche que no use mucho. Que no te habían visto todavía. Oche, que no oche mucho, que no me hayan visto, pues como no lo meta en el blazer, no sé. Eh, eso te va a decir, si quieres, a mí no me han visto todavía con el Watt y lo suelo guardar ahí. A mí la serie sí me ha visto con el Watt. Mejor vamos a guardarlo en el tuyo hasta que podamos la guardar. Si quieres, dámelo y mientras te cambias de ropa y demás, pues, me lo voy guardando. Vale. Ahora me mojo peor. Eh... Eh... A ver si me voy a dar cuenta que me ha dejado puesto el chaleco, tío. No me he fijado. No me he fijado, no me he fijado. Ah, no. No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que me perdí por la montaña y se ve que me atacó un tipo de animal Eso fue lo que pasó Ya veo Pues no sé, debió ser un caemán del Nilo porque, madre mía Yo solo escuché un gruñido y lo siguiente que recuerdo es estar aquí Y que me duele mucho la piel Puedo decir que te pongan algo más suave que la morfina, al menos que te ayude a llevarlo La cuestión es cuándo me puedo ir a casa Pues deberías esperar a que los injertos arraiguen En el momento parece que cicatriza bien, pero es mejor que intentes no moverte mucho y estés en condiciones limpias Lo que sí puedo hacer, si quieres, es pedir que te trasladen al Hospital del Sur si lo prefieres En teoría en dos o tres días deberías poder irte No te preocupes, no hace falta que me traslade ni nada Así que estoy más cerca de casa Algo te diré aquí y vas a estar más tranquila Sí, ya parate, aquí tengo alguno, mira No te preocupes, no te preocupes Deberíamos dejar de descansar ¿Por qué no te llevas a tu hermano? Quedo con la Garza, que me cuente el viaje Mira, te va a quedar el cocodrilo Sí, dandy Voy a pedir que me den los resultados de tus últimas analíticas y nos vamos Vale Sí, vamos a pedir que te tra infecías sais, es algo más fácil Tú teordras, bueno Deciselo Tomar 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 Se me ha puesto un poco oscuro esto, ¿no? Madre mía Bueno, esto pinta muy bien Dentro de nada estarás otra vez corriendo entre caimanes, ¿no? Va a llevarte un tiempo, ¿vale? Pero con paciencia verás cómo irás mejor No, 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 no No, 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 no Si no te juro que me levanto y me voy a buscarlo yo No dudo, Fende Descansa, nos escribiremos Vale Recopérate Dime algo, dime algo cuando sepas Sí Dale Te escribo con cualquier cosa, ¿de acuerdo? De acuerdo Si tú has ganado señales de vida, mándale a tomar por el culo un rato de mi parte Ya le llamaré Guarda Vamos a dejarle el coche a Daniel Vale Vamos al garaje o... Yo creo que no tengo que ir por el resto No, no, no O sea, a ver Si hemos bajado con un coche prestado el coto No podíamos volver a coger esa mesa Así que vamos a ir dando la vuelta Lo vamos a encontrar, de acuerdo He hecho justo Lo que juré que no quería Si lo he hecho No, 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 no No se ha salvado la vida Tenía que haber dado la vuelta Tenía que haber vuelto Debía haber aterrizado y haber ido Debía haber Eso es mucho Quizás si hubieras hecho eso Ahora estaríamos buscando a dos personas Pero a una Sería más complicado Vamos Vamos Ya está Tendremos sus heridas Y todo Volverá a la normalidad Hermano No descansaremos ¿Vamos? ¿Has estado con el miedo? No Ahora es lo que va a faltar Vamos 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 a dar una vuelta por ese muelle A ver si las cosas están tranquilas Tienes razón de estrés ¿Quieres que aparemos en algún sitio? Sí Tengo que sacar primero De todos los maestros antes Vale ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tengo yo algo Por ahora Tengo que buscar un poco de escena Sí Yo también Otro lado Tengo que buscar un poco de escena La verdad mejor. No te voy a... ¿Tienes las cuerdas susurrando o es que te oigo muy bajo? Quizás ¿Será porque estoy hablando cuando tú estás más adelante lo que yo? No creo. Yo te estoy oyendo abajo y estamos hombro con hombro. Mira, saca, saca pasta. Ya está. Vamos. ¿Ahora? Mejor. ¿Tú me oyes bien? Sí. Vale. ¿Qué han descubierto Daniel y Hedárico? No, gran cosa. La policía estaba ahí husmeando e investigando. Tenían todo lleno de inhibidores. Daniel no ha podido acceder. No sé. Lo que no sé es cómo cojones se lo van a tomar los de Meriwader. Es eso el problema que tenemos que tratarnos adelante. Torgan se ha... Torgan se ha encargado del helicóptero. Me ha encargado la hélice del aterrizar. El lugar era un sitio angosto, o sea que... No, era... Bueno, las cosas como son. Se había dado como el culo pilotar, pero era el único capaz de hacerlo. Créeme que si lo hubiera cogido, yo hubiera sido peor. Probablemente. Yo al menos lo hubiera hecho aterrizar. Por eso lo digo. Aparte de eso, como no tenemos acceso a las cámaras, casi seguramente habrán cogido todas las clavaciones. Por suerte, Sein fue inteligente y quitó las matrículas antes de que fuéramos. Así que no creo que identifiquen los coches. Pero en cualquier caso, si puedes evitar ir en mesa estos días, mejor. Quizás sea momento de ir pillando otros coches. No sé. Pues sí. Aparte de eso, hemos bajado el material a su sitio y... Bueno. Por cierto. Tenías una bala alojada... Y he conseguido sacártela. Pero deberías pasar por una revisión para ver si no me he dejado esquirlas dentro o el hueso no se ha dañado. Ahora no lo vas a notar, pero... Es mejor que te asegures. No vaya a ser que se te forme un quiste. No te voy a mentir, Gerson. El pronóstico de la guerra es bueno dentro de lo malo. Ha perdido bastante fibra muscular. Conseguiremos que se... Y ahora, de un modo u otro. Solo te informo. No quiero tampoco crear malas... Falsas esperanzas. Y yo creo que la verdad es bastante consciente de su situación. Otra cosa es que lo diga. Eso está claro. Luego me dice que los irlandeses reaparecerán. No va a ser la primera vez que los vemos. learn, intens Johnny falentos. No va a ser la primera vez que los huecosсят USTE SICKIDERS A yeux. Y yo creo que los sabemos que tengo un... Y yo creo que los... Los huecos oceanos ya están se... Lojos han urb linger a ser yo. thinking cómo se... Va a ser salir, Lo que tenemos aqui... Y yo creo que los vaters ni analizan personales son los.... ¿Estás bien? Sí, sí, todavía me tiran un poco los ojos Bueno, que bajamos vamos a pasar un momento por el hielo A que ya te baje el estrés y vamos al puerto a mirar A que ya te baje el estrés y vamos a pasar un momento por el hielo Gracias por ver el video 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 Querías comprar comida, ¿verdad? Sí, cierto Próximo 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 ¿Dónde vas sin casco? A veces ya Hombre, cuando cojo las ansias no Pero algunas veces en carreteras he ido sin casco Maravilloso Así es, así lo es, ¿verdad? Así lo es, ¿verdad? No lo es, ¿verdad? No lo es, pero no lo es, así lo es, tú no lo es, pero no lo es, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 ¿Tienes máscara? No. 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 Pero estoy viendo humo salir de allí. Parece que ahí ha habido una explosión. Si hay alguna pista de dónde puede haber ido Sein o hacia dónde puede haber huido. Tiene que estar aquí. No podemos ponernos a dar vueltas como dando palos de ciego. Tenemos que darnos prisa antes de que la policía rampe con todo. Vamos. Hay un trabajador ahí. ¿Esto de ahí es un patrulla? Sí. Parece que lo me da todo terreno. No. 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 Tani y la Garza avisen que lo más probable es que se haya tirado al agua. Quizá nos podríamos acercar por el mar. Por la zona de abajo. Si quieres escapar es la solución más rápida Por lo menos para ocultarse Yo apoyo la emoción de lo que dicen ellos Lo más probable es que se tire hacia el agua Y de ahí intentar a nadar en algún sitio Me ha dicho que tenía un puñal clavado en la cadera Eso quiere decir que si no se lo sacó y no se cayó Y la herida no estaba abierta Podría haber aguantado bastantes metros nadando Siempre y cuando el puñal no se hubiera movido Y no hubiera perdido sangre Si La zona más lógica y más corta sería justo el punto Ya, pero no podemos pasar delante del patrulla Y si nos pillan estamos jodidos Estoy siendo en el otro lado del muelle Sí, ¿cómo quieres que lleguemos al otro lado? No podemos pasar por el medio de la nave como si nada La única opción que se me ocurre sería robar un par de lanchas Y acercarnos por el muelle Pero lo veo complicado No estamos en condiciones ninguno de los dos para robar una lacha Sinceramente Habla por ti Yo me veo bastante capaz Otra forma de pasarlo sería yendo nadando Vamos a ver Y si saltamos desde el muelle de al lado Desde allí Es un trecho largo Pero lo veo bastante potable Vale, vamos a volver hacia atrás por donde hemos venido Vamos a ver si podemos salir desde allí vamos a volver aих Vamos a ver si Harbor Vamos a ver si Vamos a ver si ¿Qué opinas? ¿Saltamos desde aquí y rodeamos el barco? No sería lo más factible. No sé yo. Podrían vernos desde aquí y desde el otro lado. Yo sería que intentáramos acercarnos a la orilla lo máximo posible. ¿Podemos bajar las escaleras? No, es que va a tocar rodear el barco. No, es que va a tocar. Gracias. 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 Vale. Vamos a hacer una cosa. Tenemos aquí el muelle al lado, así que, escutemos la ropa en la Nightblade y… Me dice Daniel que podemos mirar también en la zona costera de la ciudad. ¿En qué parte? Abajo a la derecha de la ciudad Si hubiera saltado, quizá hubiera entrado por la zona de las islas Donde el burro Gulliver Veo otra columna de humo cerca del helipuerto Ha debido haber otra explosión Dos explosiones La otra parece que puede salir de la zona de la puerta Está justo en la entrada, ¿sabes? De dónde está terminando de apagarlo ¿Crees que podríamos subir a esa grúa y mirar? ¿O vamos directamente a la playa? Yo no sé si tendré puertas para las dos cosas o no Entonces vamos a la playa Vamos ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Podemos lo primero buscar huellas cerca de la orilla. Vamos a pensar, vamos a usar la cabeza. Para llegar hasta aquí habría tenido que saltar desde el muelle de los Merriweather, la que está al otro lado de este. Habría tenido que rodear por aquí y lo más lógico hubiera sido rodear el barco y venir hasta aquí en línea recta. Así que si Ather está por aquí no debe de estar lejos. Voy a probar por esas rocas de allí. Tú peina esta zona. Mira a ver si encuentras huellas, rastros de sangre, de ropa, lo que sea. Gracias. De acuerdo. Gracias. 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 ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Ya tardaba, Ángeles. Parece que hay alguna especie de islote o algo cerca. Ah, sí. Creo que había como tres pequeñas islas. Podría ser un sitio donde se puede ir. De las tres que hay se me ocurre que pudiera aparecer en la que está más próxima. Bueno, vamos por allá. Vale. Puedes caminar. Perdón. Me han dragontado. Eh. Sí, no te preocupes. Jason. 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 ¿Tienes que hay? Wilson, quédate aquí y ya voy yo, no te preocupes. No, 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 no te voy a dejar solo. Muy bien, pero en cuanto volvamos pasas por el hospital y te hago un tag para ver eso. En cuanto la encontremos, llevas. Gracias. No corras, se te van a saltar los puntos. Te espero ahí, vale? Gracias. 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 Sí. No puede haber pasado más lejos de aquí con esas heridas. Las olas la habrían arrastrado. Tiene que haberse ido por otro sitio. Así que... No. No con un puñal clavado entre las... entre las pelvis y la pierna. Y además ya estaba tocada Le habían dado algunos balazos Antes de que le esclavaran un cuchillo, creo Así que Yo creo que debió de ser por otro sitio Eh Volveremos cuando estén las cosas un poco más frías Intentaremos buscar en el almacén, vale Además Con un poco de suerte quizás te podría tirarle la lengua al comisario A ver si esa ve algo Tranquilo Por lo que he visto hay dos columnas de humo Una aparecía para proceder de la puerta Y la otra Si te fijas sale justo de la zona del helicóptero Deben estar terminando de apagar el fuego Antes de colgar la radio Se indijo algo de Que alguien se había estampado contra un bidón O había estallado un bidón No lo sé ¿El helipuerto estaba en el lado derecho o el lado izquierdo? El helipuerto estaba al sur Completamente abajo del todo O cerca del lado izquierdo Pero desde ahí apenas hay Quiero decir Hubiera tenido que saltar o al muelle de al lado O ya Porque Como mucho hubiera podido salir por la zona de los estibadores Más lejos no hubiera llegado No podría haberse dirigido ni de coña A la zona del aeropuerto Porque sería un suicidio Claro que no Quiero decir El aeropuerto está demasiado lejos No hubiera aguantado ni de coña Aunque bueno A ver si Quién sabe En cualquier caso Si hubiera aparecido en el aeropuerto Te hubieran llamado Ahí tienen mucha vigilancia Por eso debo Se dirá completamente ilógico Si hubiera aparecido Por algún sitio Donde hubiese vigilancia Te habrían llamado ya No Ha tenido que escapar Cercón de otra forma Jason, ¿estás bien? Si Simplemente estoy pensando De dónde podría estar Eh 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 Se ha costado mucho recuperar La verdad No tires eso por tierra Si vuelvo ahora mismo La garcía me ha cortado las pelotas Podemos ir a mirar No lo sé No tengo claro Si nos está esperando Si es un simente No voy a acercar Pero creo que es un simente Si no se han acercado Si no se han acercado No se han acercado Ah Es un simente Ahora estoy viendo a dos Ahora Queda algo aquí Bueno Bueno Margámonos Me asunto nuestro Sobre Podríamos mirar por la zona Dice yo Dice Daniel Que probablemente Otra opción Es que haya cogido Una entrada a los canales Del grupo Hay alguna entrada A los canales Por aquí Hay una alcantarilla Cerca Pero está cerrada Y no Cabe un cuerpo No lo sé No se han acercado No se han acercado Vamos un momento a desestresar el último salario. Vale, hace mucho. Hay un canal, mira, justo bordeando por aquí, por la playa, a mano derecha, están los canales. Y ahí cruza el rancho Boulevard, sube hacia arriba y se bifurca. Y la parte izquierda va hacia el Groove. Quizá podría estar por allí. Vamos a que te desestreses y nos pasamos por ahí con la moto. Vale. De acuerdo. Sube, anda. No. Tú tienes el brazo jodido, te lo recuerdo. Estoy mil veces mejor que tú, súbete, anda. Jason. Soren. No. Esto no es una cuestión de orgullo. No es una cuestión de orgullo, es una cuestión de que tú también estás herida. Con uno que esté jodido, vale. Estoy bien. Míos son solo rasguños, soy el que menos ha recibido. Por no decir que a mí no me han hecho nada. Gracias. Mucho. No. Yo. Y ahí Voy a ir cogiendo la Nightblade y la acerco. Voy a ir cogiendo la Nightblade. 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 Voy a 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 cogiendo la Nightblade. ¡Suscríbete! 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 A ver, versemos. No hay ni huellas ni rastros que indiquen que haya pasado por esa zona. Entonces tenemos que ver la posibilidad de saltar hacia el otro lado. ¿Por qué hacia atrás sería estúpido porque tendría que pasar por donde estuviera todos esos hijos de vida? Si no he conseguido llevar al muelle o los estibadores no me ha complicado. Otra opción que se me escapa es que tuviese algún vehículo preparado en alguna parte. Hay una zona exterior. Por lo que es el aeropuerto. Hay una pequeña playa. Está bastante lejos. No sé si habría llegado hasta allí con un cuchillo clavado en la cadera. ¿Por qué haciéndose ahí? No podemos intentar, pero ¿cómo coño llegamos hasta ahí? Podemos ir desde el pie, desde el gimnasio. ¿Por qué no queramos un par de lanchas de la vieja usanza y probamos? Esa zona... Es que si ha ido nadando en el único sitio que podría ir, pues no va un cuanto a otra zona. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a casa. Te voy a revisar las heridas. Y luego te vas a quedar con la verdad. Ya voy yo a echar un ristazo por ahí. Es una... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Es una orden? Pues después, cuando terminemos de encontrarse ahí, hagas lo que te vas a hacer. Pero no te voy a hacer ni puto caso. Jason. No te voy a abandonar y voy a estar contigo. No... Te... Estoy diciendo que me abandones. Estoy diciendo que te necesito. Por eso, después, cuando lo necesitas, voy a continuar contigo. Muy bien. Entonces, si yo voy a casa, tú vienes a casa. Perderías tiempo de buscar a Sina. Y todo tiempo es valioso. No sé. Entonces... Ya nos preocuparemos con mis heridas más adelante. Negativo. Que por eso, también me los ar�니다. No se preocupen. No te preocupen. No me siquiera que la persona han estado haciendo es lenta. No lo sé. 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 Lo sé. Dijo 10-4 Se intentaba que yo dijera 10-4 Cuando me despedí con ella Cuando me despedí de ella con eso Se cabreó mucho Al principio pensé que quizá me lo estaba devolviendo Pero Issy no me lo estaba diciendo a mí en la radio Si Issy no ha llegado a la playa Y tampoco ha llegado al otro muelle Como tú has dicho Habría tenido que pasar por el medio del almacén Mi pregunta es la siguiente Y si no huyó Y si la cogieron No se dejaría coger Pero es una posibilidad Y si se la llevó en el SPD O los Merriweather Si se la hubieran llevado al SPD No hubieran dicho No hubieran ido a algún informe O hubieran dicho No hubieran avisado a mi especial Y no hubiera recibido ninguna llamada ni nada En tal caso eso solo nos deja una opción Si los de Merriweather pidieron refuerzos Es posible que se lo hayan llevado Pero si así fuera Intentarían contactar con nosotros Pues tenemos que estar atentos al móvil Mientras que seguimos buscando No sé No sé Y si todo lo que estás diciendo no es así Y por lo tanto estamos pendiente Son muchas conjeturas Muchas variables Ya pero es que eso es lo único que tengo Jason Variables y conjeturas Por eso mismo Vamos a ir eliminando una a una Seguimos buscando Si Merriweather se la ha llevado Y quieren algo por ella Se pondrán en contacto con nosotros Eso está claro Pero no podemos estar de brazos cruzados esperando una llamada A mí cuando me has oído decir Que me voy a quedar de brazos cruzados esperando una llamada Solo estoy pensando No Yo no he dicho que vaya a dejar de buscarla Solo estoy pensando De verdad tan gilipollas me creéis Te siento que no te poseeo gilipollas Pero a veces Es decir una obviada Pero el alto Viene bien Perdona ¿Qué está en tu pierna? Bueno No pica Molesta Pero se aguanta Tienes que pasar por el hospital Jason No te preocupes Jason Si pillas una puta infección Vas a preocupar a todo el mundo Y entonces vas a ser un lastre Te necesito Entero Hagamos un trato Verás A ver Pasamos para el hospital Me echas un destazo a eso Y después continuamos Vale Hecho Salimos ganando los dos ¿No? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Basta tener suerte que ahora mismo solo está la gente de guardia. Ya me conocerás de otras veces. Te voy a dejar pasar el vestuario para que te pegues una ducha. No es eso. Es que has estado en contacto con arena y con el agua del mar. Se te podría infectar la vida. Y sí, aparte de eso, tampoco te viene mal. Vaya. Pues están Almendra y Nitro a tope con la policía, tío. Vamos a ver. 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 Cámbiate y te regreses a mis compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. 94. 94. Thank you so much for the follow. Tormenta. Estamos en sala. Nitro. Vete para allá. Vénganse para sala. Vénganse. Vénganse. Claro. Vénganse para sala. Gracias. 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 lo que sea, y no funciona. Así que nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Creo que ha estado guay el rol, la verdad. Ha estado bien. Lo he pasado un poco mal, eh. Lo he pasado mal de agobiado, la verdad. Y le he metido antes un ladrido a la pobre... A la pobre Ink. Pobretita mía. Pero bueno. En fin. Que eso, gente. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya si es un mañana más y mejor. Porque no sé si vamos a... No creo que lo restablezcamos ya porque el programador se ha ido a dormir. Así que ya esta mañana no creo que vaya a servir. Así que nada, gente. Como siempre me queda y que suspeiten con amor. Chao, chao.